Muy buenos días a todos. Seguimos con la segunda mesa de la jornada de hoy. Dando inversión estable para Extremadura. Mesa temática que va a patrocinar la empresa Geuron. Va a dar comienzo esta mesa temática. La plataforma profesional empresarial para las reactivaciones económicas de Extremadura. Presenta y modera la mesa el señor José Manuel González Parejo. Vocal de la Junta Rectora. Demarcación de Extremadura del Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos. Manuel, adelante con la mesa. Bueno, pues muchas gracias Tomás. Buenos días a todos y bienvenidos a esta mesa redonda. Que promueve, como bien ha dicho Tomás, la plataforma profesional y empresarial. Para la reactivación socioeconómica de Extremadura. Bueno, en primer lugar me presento. A principio, como más o menos casi todos sabéis, esta plataforma profesional surge en primavera a verano. Debido a una situación económica y social bastante crítica a raíz de la pandemia. Y aglutina a un montón de colegios, de asociaciones empresariales, de la Politécnica, de la Universidad. En definitiva, la profesión de la construcción de la ingeniería. Intentando pues ser una voz que aporte ideas, soluciones. Y poder dar un mejor servicio a la sociedad. Que en definitiva es a lo que nos dedicamos. Los que estamos en este sector y en este mundo. La idea principal y transversal que mueve todo esto es una inversión estable en infraestructura. Nosotros hemos apoyado a esa idea. Y se ha apoyado de otras voces autorizadas. Tanto a nivel regional, nacional e incluso a nivel internacional. Y ahora todo ello se une o se pone sobre la mesa ese plan de 140.000 millones. Que se van a destinar, que la Comisión Europea ha propuesto destinar para España. Entonces ahí entra un debate público que está ahora mismo en vigor. Que es en qué destinamos esta importante cantidad de dinero. Y si somos capaces de afrontar una ejecución de una inversión tan grande como la que se nos está planteando. Y ahí es donde la plataforma, el sector, la profesión, pues tiene que dar un paso adelante y tiene que animar. Entonces yo creo que esta mesa redonda es muy interesante desde ese punto de vista. Agradecer enormemente a todos los panelistas por la consideración y la generosidad en vuestro tiempo. Preparando vuestras presentaciones y asistiendo a este acto. Agradecer también a todos los asistentes que estoy viendo. Yo ahora mismo tenemos 94 asistentes que se han interesado. Yo creo que es muy interesante esta mesa redonda. Y sí que os pido solo dos cosas. En el uso de la palabra para que el audio pueda ser la mejor posible, la mejor calidad posible para todos. Y la segunda, intentar limitarnos, yo ya, con esto cierre lo mío, intentar limitarnos a unos 10 minutos de exposición cada uno. 10, 11, 12. Porque sois nueve los ponentes y el tiempo es limitado para ver si podemos dejar al final unos 10 minutos, 15 minutos de debate, de preguntas, de coloquio. Que siempre es bastante enriquecedor en todas estas jornadas. Y sin más, con vuestro permiso, pues paso a dar la palabra y presento a don Juan Francisco Lazcano Acedo. Que es ingeniero de caminos, canales y puertos por la Escuela de Madrid. Es presidente de la Confederación Nacional de la Construcción y de la Fundación Laboral de la Construcción. Por lo cual nos puede dar una visión bastante importante acerca del sector de las constructoras. Cómo está preparado para afrontar este reto tan apasionante que tenemos delante. Es miembro del Comité Ejecutivo de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales, de la COE. Es presidente de la Asociación Española de la Carpetera. Y anteriormente ha ocupado cargos importantes como el de director general de Obras Públicas de Castilla y León. El de subdirector general de Obras Públicas de Castilla y León. Bueno, pues muchas gracias por la presentación. Agradezco la invitación a los organizadores del foro EFICOM 2020. y voy a tratar de acortar mi ponencia porque el día de la prueba me dijeron que podría hablar 20 minutos y voy a tratar de ajustarme al tiempo que acaba de decir el moderador. ¿Se me escucha bien, por favor? Sí. Bueno, pues rápidamente comentaros que ya sabéis que la crisis de la pandemia ha sido una crisis de actividad que no se podía abordar por el lado de los ingresos, sino del gasto. Y afortunadamente había liquidez en el mundo financiero para abordarla y así han actuado todos los bancos centrales en el ámbito del endeudamiento, lo cual en este caso pues ha sido más satisfactorio que lo que se pudo hacer en la crisis anterior del 2008. En esta política de gasto es como se ha actuado, por un lado con los avales del ICO, por otro lado con los ERTE, pero falta la parte más importante, que es la que nos trae a esta jornada, que es la de las reformas estructurales y la inversión. Y la clave está en esa inversión necesaria, cómo realizarla con eficacia. Siempre hemos dicho que la mejor medida que conjuga el impulso a la actividad económica y al empleo es la inversión y especialmente la inversión en construcción. Así lo acredita la superación de otras crisis en el pasado y autoridades como el FMI, la Comisión Europea o muy recientemente el premio Nobel de Economía y Catedrático en Harvard, Eric Maskin, al afirmar que solo saldremos de esta pandemia con una inversión masiva en infraestructuras. ¿Y por qué la inversión en infraestructuras y en construcción? Bueno, a mí me interesa siempre hacer hincapié en que es la variada estructura empresarial que tiene el sector de la construcción con grandes y medianas empresas y una alta proporción también de pymes, micropymes y autónomos que le permite tener una amplia capacidad de respuesta flexible y adaptativa y porque genera la segunda mayor creación de empleo de nuestra economía con diez puestos directos y cinco indirectos por cada millón de euros invertidos. Genera la mayor actividad económica inducida, que equivale a 1,92 euros por euro invertido y genera el mayor impulso a nuestra industria nacional. A mí esto me gusta destacarlo porque solo precisa de un 9% de cuota de importaciones de todos los sectores productivos, es decir, el sector de la construcción utiliza mayoritariamente a toda nuestra industria nacional para su actividad y además tiene un retorno fiscal del 49% por euro invertido. Las infraestructuras, que en su concepto más amplio también incluye la edificación, constituyen el andamiaje y soporte indispensable para el bienestar social para hacer más eficiente y tecnológicamente más fuerte a la industria, al transporte y a la economía productiva. Y por tanto, esta crisis va a ser una oportunidad para abordar su modernización y conservación tras los diez años de consolidación fiscal y el impacto en la inversión pública que, como sabéis, ha sido superior al 50%. Y la Comisión Europea se ha manifestado en este sentido y ya aconsejó y propuso que, con el fin de superar la crisis económica, convenía llevar a cabo una fusión de los planes previos a la pandemia, el Pacto Verde o Green Deal y la Agenda Digital, y cuya consecuencia sea un plan de recuperación cuyo principal objetivo sea concretar la inversión en sectores y actividades recalco de proyección futura en cuanto al logro de los objetivos de desarrollo sostenible de la Agenda 2030. Y señala como actividades favorecidas para este afán la construcción, la digitalización de servicios y una ola de renovación inmobiliaria. En consideración a que los edificios son los mayores consumidores de energía de la Unión Europea y son responsables del 36% de la emisión de gases de efecto invernadero. Como ya conocemos, y estos efectos, la Unión Europea ha diseñado ese paquete tan ambicioso y exhaustivo de recursos con un título que yo lo considero muy afortunado, que es Next Generation Unión Europea, que junto al mecanismo financiero plurianual ordinario, pretende proporcionar una respuesta rápida y eficaz a la crisis de actividades sin precedentes causada en el COVID-19. Me voy a saltar el alcance de los fondos y voy a ir a lo nuestro. La información disponible respecto de lo que correspondería a España de estos fondos establece un importe de hasta 140.000 millones de euros en el periodo 2021-2026. De dicha cantidad, 72.000 millones en transferencias no reembolsables. Hay otra cantidad parecida, que es bajo préstamo, como sabéis, y de esas el Gobierno parece que no va a hablar hasta el año 2023. Bueno, pues de dicha cantidad, estos 72.000 millones de euros en transferencias no reembolsables se movilizarán en 2021-2023. De estos, 72.000, 60.000 procederán del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia del Next Generation y 12.000 millones, que es importante, procederán del programa REACT-EU, que se gestionará en colaboración con las comunidades autónomas. El programa REACT-EU lo que hace es reforzar los programas que todos conocemos de cohesión y, por lo tanto, tienen un impacto territorial importante. De hecho, el programa REACT-EU, estos 12.000 millones, se gestionarán en colaboración con las comunidades autónomas. Bueno, pues el 70% de estas transferencias deberá ser comprometido, contratado en 2021 y 2022. Esto es un reto. Y el 30% restante antes de final de 2023 y podrán ejecutarse hasta 2026. De los 72.000 millones previstos para el periodo 2021-2023, ya tenemos en los presupuestos generales del Estado, que están en este momento a debate en el Congreso, 27.000 millones, exactamente, como luego diré, 26.634 millones. Bien, según el acuerdo del Consejo Europeo, para adquirir esta financiación, el Gobierno tenía que preparar un plan de recuperación y resiliencia en el que expusiera las reformas e inversiones diseñadas con los valores que la Unión Europea ha asignado a este esfuerzo financiero. Y a estos efectos, España, como ya sabéis, ha presentado el pasado 7 de octubre una versión preliminar de este futuro plan de recuperación y resiliencia, al que ha llamado Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, que junto al presupuesto del 2021, presentado también el pasado 15 de octubre, va a constituir la base del plan definitivo que tenemos que presentar antes del 31 de abril. Para entonces ya estarán vigentes los presupuestos generales del Estado, que ahora mismo están a debate. Del plan de recuperación, transformación y resiliencia presentada por el Gobierno, el famoso España Puede, diseña 10 políticas palanca de reformas estructurales e inversión para un crecimiento sostenible e inclusivo, en las que solo me interesa destacar hoy dos. La agenda urbana y rural lucha contra la despoblación y desarrollo de la agricultura, que incluye un plan de choque de movilidad sostenible, segura y conectada en entornos urbanos y metropolitanos, y un plan de rehabilitación de vivienda y regeneración urbana. Y las infraestructuras y ecosistemas resilientes, que incluye la conservación y restauración de ecosistemas y de su diversidad, la preservación del espacio litoral y los recursos hídricos, el ciclo del agua y la movilidad sostenible, segura y conectada de carácter interterritorial. Bueno, pues ante este impulso europeo, y antes lo decía el moderador, ¿qué proponemos las organizaciones empresariales? Bueno, pues la verdad es que hemos estado trabajando con carácter previo y hemos venido realizando estudios para identificar las necesidades y los proyectos necesarios para recuperar, en términos de modernización y de mantenimiento de las infraestructuras, las consecuencias del déficit inversor, que sabéis, y ya he hecho una referencia a él, que hemos sufrido, pero que fueran compatibles con los objetivos de desarrollo sostenible que nos exige la Unión Europea para ir y disfrutar de estos fondos. Entre todos estos trabajos, me gustaría resaltar los que yo conozco y ahora hablaré de ellos. Las infraestructuras prioritarias para la reconstrucción económica y social de España, que elaboró Seopan y Sener, con un alcance de aproximadamente 150.000 millones. Las actuaciones susceptibles de acceder a las subvenciones del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia y al REAC-EU, que ha hecho ANSI. Y luego, cuatro, que ha hecho la Asociación Española de la Carretera, que también me honro en presidir, que son seguridad en carreteras convencionales, un reto prioritario, el plan de carreteras seguras, verdes y conectadas, el análisis de la relación entre el estado de conservación del pavimento, el consumo de combustible y las emisiones de los vehículos, y la auditoría del estado de conservación de la red diaria 2018-2020. Muy resumidamente, y en lo que se refiere a las infraestructuras, os voy a hacer una relación de estos trabajos y de lo que hemos podido identificar como líneas de inversión y, además, relacionadas con los objetivos de desarrollo sostenible. En salud y bienestar, que es el ODS-3, 23.600 millones de euros para reducir a la mitad las muertes por accidentes de tráfico en 2030 y para garantizar la sostenibilidad de nuestro sistema de salud, ampliando nuestra capacidad asistencial anual hospitalaria actual, que es inferior en un 33% a la media de la OCDE. En agua limpia y saneamiento, que es el ODS-6, 5.253 millones de euros en depuración. Ya sabéis que solo el 32% de nuestros municipios, de más de 10.000 habitantes, disponen de sistemas de depuración terciarios y 145 núcleos urbanos, seguían sin cumplir la directiva en 2019, por lo cual lideramos el rinque europeo en sanciones ambientales, con 52 procedimientos en marcha y 33 millones de euros ya de sanciones. Y también en la mejora de las redes de distribución y de alcantarillado, que tienen respectivamente más de 30 años y más de 40 años, en un 40% y en un 44%. En energía asequible y no contaminante, que es el ODS-7. Perdón, tengo la garganta ahí un poco fastidiada. 32.435 millones para adoptar medidas de eficiencia energética en el sector residencial y terciario. En industria, innovación e infraestructuras, que es el ODS-9. 17.458 millones para la sostenibilidad, resiliencia y calidad de nuestras redes de saneamiento, distribución y suministro de agua, de carreteras, promoción del transporte ferroviario de mercancías, conexiones ferroportuarias e infraestructura logística. De ahí esa cifra tan alta. En ciudades y comunidades sostenibles, también una cifra alta, 74.000 millones para transporte público, metro y cercanías, la creación de infraestructura verde mediante soterramientos urbanos, mejorar la movilidad viaria urbana e interurbana y tratar y valorizar 12 millones de toneladas de residuos que depositamos cada año a vertedero. Y también para vertebrar la España vaciada con soluciones económicas para mejorar la calidad y la seguridad de las vías convencionales. Y envíde ecosistemas terrestres, 3.848 millones para luchar contra la desertificación y la sequía, para prevenir inundaciones y avenidas que ya sabéis que periódicamente y en los mismos lugares provocan efectos devastadores. Como curiosidad, he podido he podido entresacar de todo esto lo que tenemos identificado en Extremadura. En agua, 376 millones de euros. En transportes, sería carreteras y ferrocarril, 1.226. En hospitales, 195 millones de euros. Y en medio ambiente, 8 millones de euros. Por su parte, como ya he dicho, la Asociación Española de la Carretera... Juan, perdón, vamos terminando pronto, por favor. Bueno, pues mira, termino rápidamente y lo dejo aquí porque porque veo que no que no que no tenía ningún interés. Muchas gracias. Gracias, gracias a ti, Juan. Nada, nada, hasta luego. Pues nada, pues pasamos al siguiente ponente de la sesión de hoy para no perder tiempo entre uno y otro. Y bueno, presento a don Pablo García del Godríguez que es doctor en Ingeniería Informática por la Universidad de Extremadura. Actualmente es director general de Agenda Digital de la Consejería de Economía, Ciencia y Agenda Digital de la Junta de Extremadura y anteriormente fue director de la Escuela Politécnica de 2019 donde se imparten titulaciones de grado, máster y doctorado en los campos de Ingeniería Civil, Edificación, Informática y Telecomunicación. Así que don Pablo pues tiene el uso de la palabra con mucho gusto. Gracias, José Manuel. Nada, un placer estar aquí. Gracias por invitarme. Quizá de toda la mesa soy el que menos pinta desde luego entre todos, ¿no? Pero bueno, espero aportar mi granito de arena y sobre todo la parte de debate pues tenerse de parte interesante hacia algo que es, vamos, totalmente candente con lo que estaba contando Juan Francisco, ¿no? Mismo hoy los fondos estos del Next Generation EU, Hungría y Polonia, se ha salido la noticia que los están bloqueando, o sea que aún hay mucho camino, hay mucho que hacer y que recorrer y bueno, estamos ahí en un momento complejo pero que a la vez estamos en este desastre de coronavirus donde lo que está ocurriendo es catastrófico, social y sanitariamente hablando, ¿no? Estamos en plena segunda ola y se está hablando ya de la tercera ola en el mes de enero-febrero, o sea que nos intentan dar ánimos ahí con las vacunas y bueno, ya veremos qué vacunas son las que salen, el efecto que tienen y pero bueno, yo sí que creo que tenemos mascarilla para rato, ¿no? Entonces, bueno, hasta, por lo menos que acabe hasta primavera del año que viene la cosa va a estar muy muy mal y yo creo que lo peor está por venir. Bueno, todo lo que yo puedo aportar es la parte digital, evidentemente, como director general de la agenda digital en la Junta de Extremadura. En esta parte digital ya Europa estaba preocupada antes de que viniera el coronavirus, Europa estaba muy preocupada por todo lo que lo que estaba ocurriendo a nivel mundial en cuanto a competitividad. Hay economías que nos estaban superando con esas estrategias voraces tanto Estados Unidos como China, como Japón y bueno, Europa quiere mantener unos valores, ahí estamos con los ODS y con la sostenibilidad pero a la vez no podíamos seguir en el camino que estábamos. Entonces, ya antes del COVID había previstos más de 9.200 millones de euros para toda la parte de la Europa digital. Ahí había básicamente cinco ejes de supercomputación, ciberseguridad, inteligencia artificial, interoperatividad, habilidades digitales, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, a todo esto se sumaba el hecho de que el programa operativo europeo termina ahora, este año. Entonces, estamos diseñando ya lo que es el próximo programa operativo, está lo que sería el 2021-2027 que incluso llega al 2030. Ya ha habido alguna agenda digital de alguna comunidad autónoma que ya pone hasta el 2030. Y entonces, estamos en ese diseño. De hecho, en Extremadura también estamos desarrollando lo que sería la próxima RIS-3. O sea, que estamos en un momento de mucha decisión estratégica. Por eso creo que esta mesa es muy arrecuada aquí en el Foro FICOM. Pues, después vino el virus, como todos sabemos, y nos vino a dar unas bofetadas y a toda esta parte de digitalización, de competitividad, vamos a hablar primero de competitividad, pues, a decirnos que teníamos que cambiar y todo lo que ha ocurrido con el teletrabajo, de cómo nos hemos tenido que adaptar, cómo hemos podido y de forma extrema, por ejemplo, la parte de telecomunicaciones, ¿no? Y cómo han funcionado las telecomunicaciones en este país, ¿no? Cuando había tantas dudas. Y, bueno, lo que hizo España fue sacar una estrategia de esa España digital, la sacó antes del verano, en el mes de julio, con 10 ejes, ¿vale? Y, pues, Europa ha publicado lo que ha estado contando Juan Francisco de estos fondos de reactivación y de resiliencia con el Next Generation EU. Y, bueno, ahí sale en toda esa documentación que se está generando prácticamente todos los días por activa y por positiva todo lo que es estrategia transición ecológica, sostenibilidad y transición digital, ¿vale? Transformación digital, donde no solo es digitalización, sino que es toda la automatización de esos procesos y procedimientos que afectan a nuestras empresas. Y, bueno, la otra, el otro palabra que a mí me gusta mucho mencionar y que creo que es muy importante es la colaboración público-privada, ¿vale? Ahí creo que tenemos que hacer un cambio, tenemos que hacer un cambio importante, no solo burrocrático, no solo de de simplificación de esos procesos, sino que además de colaboración y de que la administración tiene que actuar como componente. Hay otras muchas iniciativas, ¿vale? Yo creo que ahí, por ejemplo, hay una muy importante a nivel europeo que también se está jugando y hay países que están a favor, países que están en contra, y es, por ejemplo, los Digital Innovation Hub, donde se pretende hacer una especie de oficina virtual, de tener estructurados todas nuestras cualidades digitales, digamos, ¿vale? ¿Qué pasa, por ejemplo, con ciberseguridad? Pues si en Extremadura hay seis, siete, ocho empresas que dedican a ciberseguridad, si yo lo consulto como usuario, tengo que ver en ese Digital Innovation Hub qué empresas de ciberseguridad están ahí. O al revés, si soy una empresa de ciberseguridad, ver cómo colaboro con esas otras empresas para sacar un proyecto grande. Está claro que nos falta mucha estrategia de colaboración y todo el dinero que va a venir de Europa pues van a ser proyectos grandes donde vamos a tener que demostrar nuestra competitividad. Pues bien, ¿qué estamos haciendo con esa estrategia digital en Extremadura? Pues la hemos empezado a elaborar en julio, la planeación con todo lo que son con todos los medios que estamos con toda esa información que estamos recopilando pues estamos ahora mismo acabando ese proceso de diagnóstico de entrevistas y encuestas entre esos servicios digitales que tenemos en Extremadura. Y esperamos lo que queremos tener a mediados de diciembre sería pues ese plan de acción que es donde suelen fallar estas estrategias. ¿Qué ejes tenemos? ¿Qué ejes estamos vertebrando ahí? ¿Qué mesas estamos organizando? Pues bueno, hay una parte muy importante de administración digital ¿vale? Pero los, desde el punto de vista de la competitividad básicamente tenemos tres patas ¿vale? Una primera de habilidades digitales no solo del ciudadano sino que también de cargos directivos de la propia administración ahí tenemos que trabajar mucho esas competencias digitales. Después está la segunda pata, el segundo eje sería la economía digital lo que sería la propia empresa esos servicios digitales de que hablábamos también con el Digital Innovation Hub y la tercera el tercer eje y bueno para mí muy importante en Extremadura por lo que estaba contando también Juan de la conectividad porque tenemos que tener en cuenta que estamos en las dos provincias con menos densidad de población de todo el país y todo el aspecto de conectividad es muy importante para nosotros. Los números a nivel europeo a nivel nacional siempre hablan de población no hablan de territorio pero en Extremadura es muy fácil tener el 90% de la población pero muchas poblaciones se quedan fuera entonces estamos trabajando mucho con las operadoras y tener muy clara toda esa parte de conectividad. Ahora mismo todo lo que son poblaciones de más de 3.000 habitantes prácticamente todas tienen fibra óptica hay algunas excepciones por ejemplo por el despliegue en cascos antiguos y en cuanto a 30 megabits por segundo lo que es 4G de mil lo que son de mil habitantes para arriba casi todas tienen 4G también con alguna excepción a partir de ahí mal muy mal los números son malos estamos conectados con ADSL desde el punto de vista de un ciudadano de una casa y eso va a un megabit 2 megabits por segundo que no te da ni para ver una peli en Netflix vamos entonces bueno nosotros lo tenemos que cambiar los operadores están haciendo un gran esfuerzo el COVID nos ha venido a reforzar todo esto y bueno hay que bueno hay unas líneas de colaboración importante con todos los sectores desde la agenda digital estamos sacando ayudas tanto puedo enseñar un gráfico puedo José Manuel me dejas enseñar compartir la pantalla ¿sí? bueno vamos a enseñar un gráfico por aquí a ver donde lo tengo si soy capaz a ver comparto aquí vale pues este descargo a ver que me va muy lento ¿se ve bien? ¿veis ahora mi pantalla? va muy lento al hacer la videoconferencia a ver si me lo deja abrir es un esquema donde nada me retiro lo dejo mira aquí está a ver nada me va muy lento el ordenador con el tengo demasiadas cosas abiertas bueno ya simplemente quiero a ver si me lo me mantengo aquí simplemente quiero mencionar lo que serían las ayudas que estamos sacando en estos dos a ver es lo que tiene no preparar las cosas y no tener las previstas José Manuel aquí está ahora veis ahora sí se ve bien esta es la parte de conectividad donde tengo el ratón y esta es la parte de avance digital y todas nuestras ayudas vienen por aquí en la parte de conectividad aún esta esta misma semana va a salir el despliegue de fibra óptica para ayuntamientos de menos de 5.000 habitantes que desde luego ha sido muy útil y muy utilizado por todos los ayuntamientos aquí en Extremadura y están ya publicadas las bases este mismo este mismo mes de lo que son Smart Villas las ayudas a pueblos inteligentes los hemos adaptado a todo lo que es el 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 COVID y las estamos sacando en turismo y en movilidad aplicada al turismo vale entonces por otro lado en la parte toda de de competitividad de esa economía digital el mes pasado se acabaron las ayudas de comercio electrónico y TIC antes de que viniera el COVID estaba con así estaba aquí porque no estábamos acabando las ayudas como había pasado en la primera convocatoria y bueno puedo anunciar hoy que bueno las vamos a agotar toda la ayuda porque el último las dos últimas semanas ha sido una locura y hemos recibido muchísimas peticiones ahora en el mes de octubre afortunadamente entonces bueno si esto es así el año que viene la idea sería sacar una tercera convocatoria y ahora mismo tenemos abiertas las bases de teletrabajo y emprendimiento digital son dos medidas en una misma orden en la de primera la de teletrabajo está abierta para para nuestras empresas todo lo que es la conectividad todo lo que es la oficina en la nube e incluso modernización de equipos y en la parte de emprendimiento digital en la primera hay 1,5 millones de euros y en la segunda de emprendimiento digital son 2 millones de euros para todo lo que es emprendimiento digital con todas estas tecnologías digitales emergentes para aplicar a nuestro negocio desde realidad virtual realidad aumentada inteligencia artificial big data internet de las cosas drones etcétera bing también tecnología bing como no y hay una segunda parte en esta medida de lo que sería ciberseguridad y bueno creo que ya me he pasado del límite sé que hablo mucho entonces he intentado y somos muchos la ventaja de ser los primeros que hablamos más entonces hay que hay que cortar vale muchas gracias venga pues muchísimas gracias Pablo y damos ahora paso a don José Carlos Cobos Godoy que es director del área de fomento de la diputación de Badajoz licenciado en ciencias económicas y empresariales por la universidad de Extremadura licenciado en business and management por la universidad de Kingston Inglaterra funcionaria cartera del ministerio de administraciones públicas con habilitación de carácter nacional y funcionario también de carrera de la excelentísima diputación de Badajoz como grupo A y sin más dilación pues José Carlos tiene el uso de la palabra muy bien pues muchas gracias José Manuel en primer lugar querría manifestar en primer lugar el agradecimiento al comité organizador de CICOM por permitirme participar en la en CICOM y bueno y en segundo lugar bueno pues el placer que supone compartir la la mesa redonda con las personas que me acompañan muchos de ellos por los que he participado recientemente en alguna sesión en la diputación visto lo cual bueno pues yo como el tiempo es escaso voy a iniciar mi locución y a mí me gustaría un poco pues ir a a la denominación que tiene la mesa redonda que es de alguna manera bueno pues el plan de inversión estable que debería planificarse o plantearse a futuro tanto en nuestra región como para nuestro país en primer lugar me gustaría realizar una serie de claves de reflexión o de preguntas retóricas de reflexión que irían digamos en la línea de delimitar si la inversión pública como tal es una un pilar esencial del crecimiento económico del desarrollo económico y ahí realmente bueno pues debo decir que si uno hace un análisis histórico acerca de qué ha supuesto la inversión pública en el crecimiento económico pues realmente no ha habido dudas es decir prácticamente desde la segunda guerra mundial pues prácticamente pues tanto las actuaciones que llevaron que llevó a cabo el banco mundial como los países más desarrollados del mundo concesionan distintos planes que tienen como principal objetivo la inversión pública para intentar dinamizar las economías de los países del mundo luego por otra parte también es interesante traer a colación el milagro del gigante asiático de China en la que vemos como el banco asiático de inversión pues ha ido suministrando billones de euros y billones de dólares para incentivar la creación de infraestructura en toda Asia y que ha sido precisamente una de las claves esenciales que ha permitido pues este relanzamiento de la economía de esos países incluso las cifras que he estado ojeando para preparar la ponencia hablaban de unas cifras en torno a 8 millones a 8 billones perdón de dólares 8 billones 10 billones lo que da de alguna manera prueba clara de la importancia que tiene en el crecimiento económico asiático la inversión pública por otra parte si hacemos un rápido resumen un análisis demográfico de cómo se están comportando las economías en el mundo pues digamos que la inversión pública es esencial por ejemplo si vamos a África encontramos países como por ejemplo Etiopía en la que de alguna manera bueno pues se producen o se vienen produciendo mejor dicho crecimiento de un entorno de un 10% como consecuencia de un incremento de la inversión pública fijaos que este país que es un país que por cierto no es un país que presente una gran dotación de recursos naturales ha sido capaz con la inversión pública de realizar un incremento exponencial en cuanto al producto interior bruto pasó del año 2004 un 5% del PIB en cuanto a lo que se refiere al ratio de inversión pública y ha pasado a partir del año 2010 a ratios en torno un 19% por lo tanto países como Etiopía en el continente africano ha sido capaz de incrementar su crecimiento y no solo su crecimiento económico sino también ha conseguido reducir las tasas de pobreza e incrementar todos los ratios de carácter sociosanitario para conseguir de alguna manera pues una mejor situación económica derivada o fundamentada sobre todo en inversión pública ¿qué hizo Etiopía? pues lo que ha hecho Etiopía ha sido invertir en infraestructura invertir en centrales de energía sistemas de extensión agraria que han permitido sobre todo a las zonas más menos desarrolladas de Etiopía pues tener una mayor productividad si vemos o vamos al continente asiático encontramos no solo el caso de China sino también el caso por ejemplo de la India la India ha tenido unos crecimientos de productos interior bruto también muy considerables y aquí en este caso ha habido una mezcla entre la inversión pública y la privada de tal modo que en la India cuando la inversión privada no ha podido llevarse a cabo el gobierno el gobierno indio ha ido inyectando inversión pública para garantizar ese crecimiento sostenible y sostenido de las tasas de crecimiento que ha tenido en los últimos años y por último muy rápido bueno pues de alguna manera nos encontramos con países del continente americano en la que por ejemplo pues países como Brasil o países por ejemplo como Bolivia etcétera han sido capaces de de alguna manera contener el problema de los commodities de la reducción del precio de las materias primas a partir de una suplementación de inversión pública a partir de aquí podemos hacer una crítica a todo lo que he dicho en el sentido de pensar que he hablado de países que están en una órbita no de máximo desarrollo con lo cual habría que entender o habría que preguntarse acerca de cuál debería ser el papel de la inversión pública en los países más desarrollados del mundo ahí si hacemos un análisis con respecto a distintos estudios que hay por ejemplo algunos muy relevantes como el del Fondo Monetario Internacional pues se llega a la conclusión de que la importancia de la inversión pública en los países desarrollados es vital es una fuente no solo de crecimiento del PIB sino también de atracción de inversión privada y es un componente fundamental en el crecimiento económico cierto es y aquí me gustaría glosar una de las conclusiones importantes de mi exposición el informe del Fondo Monetario Internacional lo que viene a decir es que si no se lleva a cabo una reorientación del sector al cual se lleva a cabo la inversión pública es posible que la inversión pública no funcione igual de bien quiero decir hace falta invertir bien y reorientar la inversión pública a los sectores productivos que sean de máxima relevancia bien esta sería una primera clave o una primera reflexión previa que quería hacer pero me gustaría realizar dos más a modo de antecedente para luego intentar entrar hacia donde creo yo que debería ir ese plan de inversión sostenible que enuncia o denomina la mesa redonda se ha comentado anteriormente la ponencia la ponencia anterior efectivamente el retorno fiscal que tiene la inversión pública es muy importante se ha comentado estadísticamente por mi predecesor y en ese sentido no cabe ninguna duda de que la inversión pública genera un retorno fiscal muy importante no solo en impuestos sino también en una creación de empleo muy importante que evidentemente lo que hace es eliminar los subsidios y las cuotas que se tienen que destinar al desempleo y por último y muy rápido como antecedente previo me gustaría también hablar de la reducción importante que ha tenido la inversión pública en los últimos años a partir de la crisis financiera del año 2008 si observamos las estadísticas sobre todo lo que se refiere a la inversión pública en cuanto a el porcentaje que se ha destinado a la inversión pública de la crisis del año 2018 observamos unos datos muy importantes por ejemplo me gustaría traer a colación el dato de que en el año 2009 el 22,4% del total de la inversión era pública mientras que en el año 2018 el porcentaje descendió hasta un 11% ¿qué conclusiones traemos de estos datos? bueno pues traemos que claramente el ajuste presupuestario que han llevado a cabo las administraciones públicas como consecuencia de la crisis financiera y ese ajuste derivado a las reglas fiscales existentes pues sobre todo se llevó a cabo utilizando la inversión pública de ahí que como digo en los últimos años hayamos tenido un déficit en inversión pública bastante considerable en función como he dicho a los ratios y las estadísticas que he comentado por tanto en este punto de la exposición simplemente aludir a tres cuestiones en primer lugar no hay duda que desde un punto de vista macroeconómico la inversión pública es una locomotora clave del desarrollo económico de cualquier país siempre y cuando se sepa orientar bien hacia donde llevar la inversión el importante retorno fiscal que tiene la inversión pública y en tercer lugar como he comentado el déficit en cuanto a la inversión pública que se ha llevado a cabo en los últimos años como consecuencia de la crisis financiera del año 2018 a partir de aquí en mi exposición me querría aventurar a dar algunas claves en lo relativo hacia donde tendría que ir ese plan de inversiones sostenible que creo que es un reto esencial para los próximos años en nuestro país yo creo que un punto un primer punto de partida interesante sería bueno pues la agenda 2030 y sus 17 objetivos en el sentido de reorientar el plan de inversiones hacia la consecución de los objetivos de la agenda 2030 como digo esos 17 objetivos esenciales que vertebran el plan de actuaciones de la agenda 2030 en ese sentido habría que simplificar o podríamos resumir esos 17 objetivos en una búsqueda de prosperidad crecimiento generación de oportunidades la protección de nuestro medio ambiente creo que en este sentido no podemos perder un día atrás o no dejar mejor dicho un día atrás y hay que contemplar el plan de inversiones con un respeto absoluto a nuestro medio ambiente y en tercer lugar la igualdad entre personas y territorios que garantice un crecimiento equitativo en todas las partes del territorio y de nuestra región ese sería un buen punto de partida sin embargo entrando un poco más en profundidad si me gustaría introducir algunos puntos que podrían ser interesantes para concesionar ese plan de inversiones en primer lugar entiendo que una cuestión esencial en ese plan de inversiones podría ser la búsqueda de la cohesión social y territorial en la delimitación del plan de inversiones creo que y esta es una un fenómeno que creo que es bastante importante y que se alude mucho en el diseño de políticas públicas actual creo que hay que converger en ese plan de inversiones hacia el fenómeno del reto demográfico la lucha contra la despoblación en todo el país pero especialmente en algunas zonas de nuestro territorio de nuestras provincias y en ese sentido creo que una buena una buena premisa de análisis en la definición de ese plan de inversiones podría ser como digo el reto demográfico permítanme o permítase la introducción de algunas referencias o algunos proyectos que se han realizado en la diputación de Badajón como pudiera ser inversiones en los cajeros es decir un plan de exclusión financiera que permitió a municipios que no disponían de cajeros pues tener un cajero a disposición no solo de los ciudadanos sino también de las empresas para reactivar la economía y por tanto pudiera ser un ejemplo de inversión enfocada a la cohesión territorial y a la cohesión económica y social o por ejemplo una reciente convocatoria en la que se han invertido 250.000 euros para diseño de proyectos y que han de alguna manera ido a aquellos nichos en los que entendemos o se entiende que hay digamos una actividad que pueda propiciar esa lucha contra el reto demográfico o esa lucha mejor dicho contra la despoblación por tanto una primera clave interesante podría ser como digo todo lo que se refiere al reto demográfico pero habría algunas más que me creo interesante pues glosar en mi intervención una segunda sería todo lo que se refiere a la necesidad de ampliar el aspecto tributario que pudiera tener la inversión es decir incrementar de alguna manera el ámbito tributario que genere los impuestos en cuanto a la realización de esas inversiones y luego todavía más importante sería flexibilizar los gastos de inversión en cuanto a la aplicación de las reglas fiscales como bien es sabido para este año 2020 y para el año 2021 se han suspendido por parte de la Unión Europea y el Gobierno de la Nación las reglas fiscales de regla de gasto y estabilidad presupuestaria pero cuando se vuelva a poner en marcha cuando se vuelva a reactivar la aplicación de estas reglas fiscales sería muy importante pues que los gastos de inversión no fueran contemplados de igual forma que otros gastos que no tienen ese retorno fiscal que hemos comentado por tanto sería interesante en Unión algunas propuestas muy razonadas que hay en este sector en este ámbito que tuvieran como digo un tratamiento diferenciado más flexible en cuanto a esas reglas fiscales otra tercera cuestión de interés podría ser la reorientación de la inversión pública a activos intangibles creo que podría ser un momento interesante en ese plan de inversiones como digo de invertir en activos de carácter intangibles como pudiera ser el I más D la investigación científica el desarrollo tecnológico la descarbonización economía circular descontaminación cambio climático recuperación de ecosistemas etcétera etcétera se ha comentado anteriormente también por mi compañero de la Junta de Extremadura totalmente de acuerdo con la necesidad de propiciar un merco jurídico más estable es decir creo que es necesario un paso adelante en la ley de contratos del sector público y cierto es que la ley 9 barra 2017 dio un cambio importante en cuanto a que convierte la contratación administrativa en un instrumento de gobernanza algo novedoso pero creo que si bien todo eso está bien hace falta un paso más en ese sentido creo necesario potenciar todo lo que se refiere a los componentes sociales laborales y medioambientales que están como condición especial de ejecución pero creo que habría recorrido para darle una mayor intensidad también me gustaría aludir a la necesidad de incentivar la participación del sector privado por ejemplo todo lo que se refiere a consultas preliminares de mercado de una forma más genérica y sobre todo todo lo que se refiere a eliminar trabas administrativas los que trabajamos en la administración sabemos que un contrato mayor tarda en torno a 4 o 5 meses y tal vez habría que reflexionar acerca de si no es demasiado tiempo para realizar una inversión un proceso previo administrativo de esos 5 meses 4 o 5 meses que tarda una licitación por supuesto como comentaba mi compañero de la junta la colaboración público-privada creo que se habla mucho de colaboración público-privada pero en el ámbito interno de la administración queda muy supeditado a ciertos bienes que son de titularidad pública y desde mi punto de vista habría que ampliar el objeto el ámbito de aplicación de la colaboración público-privada debería abrirse y debería dársele un mayor ámbito un mayor espacio por último como último dos apartados más por penúltimo me gustaría aludir a la necesidad de que la planificación estratégica de las inversiones tuviera un análisis ex ante y ex post es decir muchas veces en la administración las prisas nos hacen a delimitar la inversión según una planificación estratégica previa y también creo necesario que las administraciones tienen que intentar volcar su actuación en lo que se refiere al impacto es decir estudios de impacto en el sentido de ver hacia dónde ha ido esa inversión por último como se ha comentado anteriormente creo que los fondos next generation son una auténtica oportunidad me parece absolutamente esencial la necesidad de generar puntos de encuentro entre las distintas administraciones y las entidades privadas el sector privado para seleccionar exactamente cuáles son los proyectos que se van a cometer creo que es muy importante saber cómo se va a gastar y a dónde se va a destinar la liquidez que nos va a generar esos fondos next generation y evidentemente pues la oportunidad como digo la ofrecen los propios datos estamos hablando de unos 150.000 millones de euros y algunos estudios que hay en cuanto al impacto que van a tener estos fondos nos llevan a cifras de un beneficio económico de 144.000 millones de euros casi 2,4 millones de empleos y un retorno fiscal de 77.000 millones de euros por lo cual estamos hablando de una oportunidad única para como digo intentar proyectar ese plan de inversiones en los sectores y en las actuaciones que se consideren de relevancia para generar una mejor situación económica por parte de la región y por parte del país termino porque el tiempo es escaso José Manuel y compañeros aludiendo a la la importancia de la situación que vivimos hoy en día creo y en eso coincido creo con todos mis antecesores en el sentido de que la inversión pública es un ariete esencial para combatir el COVID para convertir los efectos drásticos y los efectos dramáticos que tiene el COVID la inversión pública creo que es un ariete y una receta de máxima relevancia y de máxima importancia y en ese sentido vuelvo a incidir en la necesidad de generar espacios conjuntos que permitan de alguna manera a todas las administraciones delimitar hacia dónde se tiene que marcar ese plan de inversiones y con ello generar un modelo productivo nuevo para nuestra región y para nuestro país que permita que Extremadura y nuestro país sea un terreno y un lugar de oportunidades nada más José Manuel y compañeros gracias por la atención prestada y bueno quedo a vuestra disposición por si hubiera alguna pregunta al final de la mesa redonda gracias muchísimas gracias José Carlos por la intervención muy interesante y damos paso ahora a don Juan Merino Sánchez que creo que está que es ingeniero de caminos canales y puertos por la Universidad de La Coruña es presidente de Asimfex de la Asociación de Ingenierías y Consultorías de Extremadura director general de Air Magic y del grupo Sige y además es tertuliano habitual en Radio Inter Economía de España analizando la situación y el estado de la actualidad económica social y política en nuestro país así que sin más dilación y pues cedo gustosamente la palabra a don Juan Merino buenos días a todos la verdad es que bastante interesante las ponencias del foro FICOM ya sabéis que es que es un un espacio en el que no acabamos de consolidar nunca empezamos por la feria FICOM luego feria foro foro feria y al final bueno con esto el COVID todavía lo ha complicado un poquito más todo sea que nos adaptemos a las nuevas tecnologías bueno en relación con con todo lo que se refiere a a disponer de una inversión estable en Extremadura yo me voy a enfocar más que en la en la en la forma que quizás de lo que hemos hablado aquí de lo que se ha estado escuchando me gustaría centrar mi breve exposición en el fondo ¿no? en el fondo es que nosotros desde la propia asociación de empresas de ingeniería de Extremadura formadas por unas 30 empresas de ingeniería mayoritariamente ingeniería civil teniendo en cuenta que el ingeniería civil depende ¿no? de un sector muy acotado desde el punto de vista de la posibilidad de mercado de la posibilidad de crecimiento como empresa de la posibilidad de innovar pues porque es un mercado atípico ¿no? no sé si incluso deberían de llamarse a esta empresa ¿no? porque al final estamos sometidos a una legislación muy estricta a la hora de contratar ¿no? y entonces estamos también siempre encima de un oleaje que nosotros no somos capaces de controlar si se invierte se puede licitar y si no se invierte no y si viene una crisis baja la licitación en el capítulo referente a infraestructuras y si vienen las cosas bien ahora resulta que es más interesante invertir en otras cosas con lo cual al final este sector es un sector pues que tocado tocado no digo hundido porque al final los profesionales de este sector nuestro estamos agarrados a hilos ¿no? y nos soltamos pero la verdad que es un sector muy complicado ¿no? a la hora de incluso de establecer un precio de los servicios y de los productos que están en nuestro en nuestro entorno aquí lo que ocurre para que exista esta variabilidad en las inversiones también variabilidad en las políticas que luego quiero hacer algún comentario es básicamente que no tenemos como comunidad como comunidad autónoma no existe un relato no existe un relato como comunidad no existe un objetivo como comunidad no existe una consolidación de sectores salvo algunos muy concretos como el agroindustrial y el agro ¿no? que sí que están bastante consolidados no tenemos claro a qué nos vamos a dedicar como comunidad oye ¿a qué nos dedicamos? ¿qué hacemos? ¿no? ¿cuáles son los digamos los sectores productivos de verdad los sectores que están creciendo sobre los cuales se puede invertir hemos pasado de un ideario de comunidad autónoma que históricamente se consolidó que es que el propio Rodríguez Ibarra contaba ¿no? dice oye lo primero lo primero lo primero dotar de infraestructura a todos los pueblos de Extremadura por lo cual estamos en eso estamos en un relato que tampoco sabemos ni siquiera de dónde venimos ni a dónde vamos esencialmente por supuesto que sabemos las inversiones que queremos que nos gustaría pero vamos a invertir vamos a comunicar vamos a conectar por carretera todos los pueblos de Extremadura vamos a mejorar las vías secundarias incluso las terciarias ¿no? las carreteras los caminos ¿no? entre comillas y vamos a dotar de servicios de educación de los colegios ahora nos estamos dando cuenta pues que hay colegios que tienen 10 niños ¿no? y entonces pues son un colegio de un 12 más 8 de primaria de 12 más 6 de primaria y de infantil y hay 5 niños ¿qué está pasando en los pueblos? está pasando que no hay un relato no hay no hay un horizonte para Extremadura entonces la gente se va y además es que se van los buenos primero se van los buenos ¿no? porque los padres cuando vemos que nuestros hijos son buenos les empujamos a que se vayan porque aquí vemos que esto no se tiraron nuestros padres 30 años estigmatizando el sector agro y el sector ganadería porque no nos querían ver trabajando en el campo y ahora estamos estigmatizando con cadácte general ser o vivir en Extremadura ¿no? entonces claro estamos ausentes de un relato estamos ausentes de un escenario no sabemos dónde vamos como región como política global y por lo tanto en lo que concierne a las inversiones en Extremadura tampoco sabemos qué hacer no sabemos si es bueno traer un circo no sabemos si es bueno traer una azucarera no sabemos si deberíamos potenciar las inversiones en energía renovable y si acaso cuánto y dónde porque si zona cepa si no me gusta si esta zona no es buena tal entonces al final tenemos estamos en un mar Extremadura es un barquito de papel en un marco un oleaje muy amplio no tenemos una ruta clara y creo que aquí hay que desde los sectores a los que representamos los que estamos aquí y los que y los que no estamos las instituciones con carácter general deberíamos de iniciar un proceso de reflexión sobre el relato de la comunidad autónoma estamos en un nivel de altísima competencia en cuanto por ejemplo a sector turismo oye es que tenemos que competir con 17 comunidades que tienen también sus sus áreas turísticas importantes tenemos que discutir industrialmente dónde vamos tenemos que discutir en otros muchos sectores dónde pretendemos estar no tenemos tren no tenemos aeropuertos tenemos carreteras a ver a poco que comprendamos estamos conectados norte-sur regularmente y ya y ya partiendo de que Madrid esté en el norte porque toda la conexión este-oeste Badajoz-Valencia pues no existe si queréis ir por la nacional 430 pues ya sabéis que no hay ni cobertura no hay ni tráfico en una discusión que tuve con algunos técnicos del Ministerio de Fomento oye es que en la carretera no es buena pues porque hay poco tráfico no y si es peor pues habrá ninguno ¿no? pero esa conexión no existe no tenemos conexión este-oeste y no tenemos conexión norte-Andalucía con Extremadura ¿no? por la la carretera que conecta Zafra con con Córdoba que oye a mí sinceramente cuando paso por ahí que suelo pasar a menudo me da vergüenza ¿no? o sea yo siento vergüenza de mi región de los que nos han representado los últimos 30-40 años de tener eso así ¿no? ya no digamos la conexión Cáceres-Balajón ¿no? pero especialmente tenemos un problema de 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 establecer un relato de comunidad como comunidad ¿eh? tampoco hablemos de de nacionalismo ni cuestiones de estas que al final los relatos nacionalistas han sido la cabecera de los relatos de las comunidades y al final les han salido las cuentas o no pero en nuestro caso tenemos este problema esto en que en que redundan que no se tienen claro los presupuestos si se pueden invertir más unos años o menos en unas en unas cuestiones en otras y especialmente en el sector de la obra civil ya ni os cuento ¿no? es decir no sabemos es decir los propios técnicos no saben los propios representantes técnicos tampoco saben a lo que viene bueno pues nos darán o no nos darán ¿no? entonces básicamente y aquí quiero terminar mi intervención porque creo que somos muchísimos para el tiempo que tenemos y resumo nos falta un relato un relato social y un relato económico ¿no? y luego un relato de actividades no puede ser que se siga yendo gente de aquí a las empresas que estamos aquí a las empresas que estamos aquí nos cuesta un horror contratar a gente yo no sé si la propia comunidad maneja el dato nosotros no lo tenemos pero a mí me gustaría saber cuántos trabajadores o cuántos puestos de trabajo potenciales están sin cubrir en Extremadura porque no existe la gente no existe no tenemos ningún polo claro definido salvo como repito el agroindustrial en algunas cuestiones ¿no? y sin valor añadido es decir que aquí cogemos el tomate en el campo los tripamos y los lanzamos a que hagan ketchup y que lo metan en las comidas y tal pero entonces bueno es simplemente este el discurso que quería plantear porque es el que tengo en mente hace ya años no acabo de verlo nadie se tira adelante no nadie reacciona ante esta cuestión ¿de acuerdo? ahí dejo paso al siguiente muchísimas gracias Juan muchísimas gracias Juan brillante como siempre y muchas gracias la verdad que muy claro muy claro muy claro pues nada pues pasamos si os parece bien a el siguiente ponente que en este caso lo teníamos puesto al principio de la de la de la de la tableta que es don don Fernando doncel blázquez que es ingeniero técnico industrial por la universidad de Salamanca y graduado en ingeniería industrial por la misma universidad es decano del colegio oficial de ingenieros técnicos industriales es a su vez presidente del consejo extremeño de la ingeniería técnica industrial consejo autonómico que integra dos colegios profesionales de graduados ingenieros técnicos industriales de Cáceres y de Badajoz es presidente de la asociación ingenieros técnicos industriales de Cáceres es consultor multidisciplinar en consulting de ingeniería Fernando doncel y bueno y es formador y conferenciante actual y sin más con gusto cedo la palabra a don Fernando doncel bueno muchas gracias buenos días a todos con haber dicho que soy el decano de ITI hubiera bastado muchísimas gracias bueno en primer lugar felicitar a la organización al comité organizado de FICOM un año más por intentar hacer cosas tan difíciles este congreso sé de primera mano que ha costado mucho organizarlo así y bueno aunque siempre hay incidencia en este tipo de actividades telemáticas quiero agradecer el esfuerzo realizado y sobre todo la invitación a participar representación tanto de de mi colegio los dos colegios de ingenieros técnicos industriales de Cáceres y Badajoz como de de la plataforma ¿no? un poco quería enrocar el tema con eso con la plataforma de lo que hemos llamado reactivamos Extremadura que es una plataforma profesional y empresarial en la que participamos principalmente colegios de ingenieros también asociaciones de la construcción está también el colegio de arquitectos y bueno pero principalmente estamos ingenieros ¿no? y un poco enlazando con muchas de las cosas que se ha dicho para que esto sea un poco dinámico vamos a dejar al lado digamos las intervenciones tipo ponencia porque efectivamente hay poco tiempo para todos los que queremos trasladar un mensaje sí que me parece oportuna la presencia por ejemplo de Pablo el director general de agenda digital porque una de las medidas que tenemos en nuestro en nuestra plataforma en nuestro decálogo digamos es precisamente el despliegue de infraestructuras para hacer una conexión digital de todas las infraestructuras tecnológicas de la comunidad autónoma ¿no? y está muy ligado a muchas otras acciones ¿no? entonces yo simplemente por no repetir nada de lo que digan mis compañeros simplemente quería poner un poco en valor ya se ha dicho varias veces esta mañana en esta misma mesa el retorno fiscal que tiene la inversión en infraestructuras infraestructuras y construcción que al fin y al cabo para nosotros es lo mismo no nos gusta que se que se lo llame el sector del ladrillo nosotros somos ingenieros técnicos industriales estamos un poco más alejados aunque intervenimos en prácticamente todos los edificios desde residenciales a cualquier otro tipo de uso si es cierto que no nos gusta el apelativo de ladrillo encima intentando como denostar porque no solamente tiene el mayor retorno fiscal sino que tiene un retorno de empleo fabuloso porque no solamente nos emplea a profesionales de alta cualificación como pueden ser ingenieros y un sinfín de tareas intermedias que ahora con la digitalización se están llevando a cabo es que también hay trabajos de baja cualificación que le dan una oportunidad a mucha gente que no tiene otra manera de ganarse la vida es decir yo creo que se cubre completamente todos los niveles de formación todos los niveles académicos en esa creación de empleo global en unas actuaciones completamente holísticas que van desde la depuración de aguas a la edificación residencial pero no es solo la edificación residencial aunque también es necesario regenerar las ciudades porque estamos hablando aquí de smart cities y smart ha comentado yo creo que así también Pablo smart villages entonces al final dice las ciudades y los pueblos inteligentes también pero ahí nos enfrentamos a una dicotomía importante en la que la ingeniería es la llave para hacer que las cosas encajen que sería mientras las smart cities están planteando como reto fundamental la superpoblación del mundo nosotros como smart villages estamos afrontando precisamente la despoblación de nuestra región pero sin embargo todo puede encajar y todo puede digamos atender esas necesidades siempre basados en soluciones de ingeniería pero para eso necesitamos reactivar que era el objetivo del nombre de esta plataforma reactivar las inversiones que son muy necesarias y que es todo no es solamente construcción estamos hablando de infraestructuras eléctricas infraestructuras de telecomunicaciones nos enfrentamos a un sinfín de plantas de energías renovables que tienen que para poder seguir creciendo tenemos que reforzar esa red eléctrica y entonces hay muchísimas obras modernización de alumbrados públicos modernización de edificios ahora estamos viendo con el tema del COVID las grandes deficiencias en muchos casos por incumplimientos reglamentarios porque la normativa que es de aplicación desde el año 2006 no es la misma que había desde antes pero es que de 2006 ya han pasado 14 años entonces a lo mejor ha llegado ya el momento de primero en los edificios institucionales edificios de la administración pero luego por supuesto ir generando esos pequeños ejemplos y estamos hablando de que ahora mismo se podrían hacer inversiones para reforzar la organización simplemente de los casos que tienen coronavirus y no tienen coronavirus en centros de salud en hospitales estamos hablando de que hay un montón de inversiones ahí pendientes que se deberían aprovechar y como comentaban también antes un tercio bueno creo que fue Juan Lascano que decía que un tercio de la contaminación se produce en los edificios pero otro tercio de la contaminación se produce en el transporte entre esos edificios vale o sea pesa prácticamente lo mismo y estamos dando vueltas con el coche para aparcar sobre todo en ciudades pequeñas como las que tenemos en Extremadura sin afrontar algunas medidas que son son típicas de Smart City y como pueden ser los parking disuasorios una medida que por ejemplo yo soy de Plasencia y en la ciudad de Plasencia se está llevando a cabo con bastante éxito y sacando jugo a los fondos europeos y mencionando a fondos europeos nos enfrentamos ahora mismo que ha salido en todos los periódicos esta semana ante un reto nunca antes planteado de tener que multiplicar prácticamente por 10 la capacidad de gestión de fondos europeos para poder gastar eficientemente todos estos fondos europeos que nos van a llegar para reponernos de todos los efectos de la pandemia entonces nada más no me quiero extender mucho más simplemente recalcar que el mundo de las infraestructuras y el mundo de la construcción que lleva asociado es ahora mismo la medicina idónea para la recuperación económica para la reactivación de muchos otros sectores y para una democratización del empleo que es muy necesaria sobre todo en este momento y nada más muchas gracias José Manuel Muchísimas gracias Fernando y nada sin más pasamos a a dar la palabra a don Pedro Núñez Trujillo que es doctor ingeniero en telecomunicaciones por la Universidad de Málaga es profesor titular de universidad en el departamento de tecnología de los computadores y las comunicaciones aquí en la Universidad de Extremadura es subdirector de nuevas tecnologías e investigación y miembro del grupo de robótica y visión artificial Robolab y bueno ha publicado más de 50 de 40 perdón publicaciones internacionales en prestigiosos congresos y sobre el tema de la robótica y sin más pues cedo la palabra a don Pedro Núñez Buenos días José Manuel agradezco en primer lugar al comité organizador del foro poder contar con el Colegio de Ingenieros de Telecomunicaciones de Extremadura para participar en esta mesa de debate tan interesante como se está viendo en esta mesa realmente estoy más como un representante del colegio pero evidentemente como profesor de universidad y subdirector de la escuela de la Politécnica pues me hace tener también un cierto contacto cercano con los futuros ingenieros de Telecom o con incluso los ingenieros recién egresados esta doble visión profesional y académica pues voy a tratar de plantearla en esta breve presentación que intento que sea breve está claro que estamos viviendo una etapa extraña ya lo han comentado los anteriores ponentes estamos inmersos en una crisis global económica una crisis en la actividad empresarial en la construcción en lo social incluso en la base de nuestra económica el servicio y estamos viviendo o hemos vivido una etapa de confinamiento global desde marzo hasta mayo y ahora pues por sectores por comunidades autónomas o incluso por ciudades y barrios y realmente nos hemos dado cuenta de lo importante que son las telecomunicaciones y las infraestructuras el mundo stick para nuestro sector está en auge no es nuevo no es algo que sea de la pandemia es algo que llevamos tiempo arrastrando estamos en auge desde hace muchos años y en esta época de pandemia pues evidentemente aún más las comunicaciones se han multiplicado se han extendido su uso a todos los sectores ya no solo a los familiares también a nivel empresarial reuniones congresos incluso los foros como este pues ya nos planteamos hacerlos en presencial incluso a lo mejor si no hubiera pandemia a veces plantearíamos hacerlo también de forma virtual porque nos ahorraría costes y demás nuestro mundo ha dejado de ser yo creo que el mundo el mundo que habíamos conocido ahora es un mundo ciberfísico tenemos por todos lados una combinación de sistemas hardware que adquieren información y esta información se nutre de información digital creamos modelos digitales y empezamos a a trabajar sobre ellos sobre todo en todos los sectores gran parte de los trámites fijaros que ya lo hacemos todo de manera virtual y casi nos molesta el hecho de tener que ir presencialmente a algún sitio con lo cual eso demuestra que las comunicaciones se están haciendo bien y que estamos haciendo las cosas bien desde el punto de vista de las TIC de los telecos de las ingenierías de telecomunicación y sectores afines de hecho bueno pues a mí lo que más me importa de todo esto es que nuestros hijos pues van a tener ciertas ventajas en ese sentido que nosotros pues no hemos tenido lo estamos teniendo pues un poco más mayores haciendo esfuerzo por buscar algo positivo de la pandemia quiero destacar que en este segundo trimestre del 2020 la transformación digital de nuestra sociedad de nuestra economía tiene un desarrollo mayor incluso que que en décadas y en ese caso pues los ingenieros de telecom pues hemos estado ahí pendientes un poco de esta situación para que todo sea posible y bueno pues como representante del colegio pues quería por lo menos dar cierto reconocimiento agradecer el trabajo de nuestros estudiantes egresados y personas afines que bueno que en este sector están colaborando para que siga todo funcionando de manera excepcional y que las cosas pues sigan más o menos como estaban ya centrando un poco en lo que se está hablando aquí en la problemática que tiene Extremadura y yo realmente no soy extremeño aunque ya llevo casi 13 años aquí y me considero un extremeño más mis dos hijos sí que lo son y defiendo a muerte esta tierra yo creo que la descolación de las grandes zonas es sin duda una de las problemáticas más gordas que tenemos como región desde el punto de vista del colegio evidentemente estamos completamente a favor de la digitalización y del avance del acceso de calidad a los servicios de banda ancha en todas las poblaciones y vemos que aquí pues bueno ya lo ha comentado antes el director general de la agenda digital Pablo García y como esos datos de accesibilidad pues van cada vez a mejor pero evidentemente todavía tenemos algunas poblaciones a las que todavía tenemos conexiones a DSL de baja calidad que evidentemente tenemos que intentar mejorarlo yo creo que el éxito de todo de todo lo que se viene de todo lo que deberíamos tener y que da nombre a esta mesa de debate ya se ha comentado en varias ocasiones a lo largo de este foro y es la necesidad de colaboraciones público-privadas y el ejemplo del despliegue de infraestructura de telecomunicaciones es un poco ese ejemplo de cómo esa colaboración público-privada pues permite que infraestructura que son realmente caras pues puedan llegar a desarrollarse o desplegarse de una forma correcta o al menos pues como estamos viendo que en general tenemos ya 4G o fibra o incluso despliegue de 5G en nuestra comunidad también pues quiero incidir en la necesidad de esas inversiones porque ideas no faltan el sector TIC las telecomunicaciones en general pues como he dicho antes están en auge y para más INRI tenemos incluso una escuela de teleco en Extremadura tenemos una escuela de teleco en Cáceres de ingenieros de telecomunicaciones y graduados tenemos en Mérida y tenemos en Cáceres y realmente son escuelas que aportan su granito de arena en este en este sector TIC de teleco en Extremadura pues son están bien formados y doy buena fe de ello están muy bien formados pueden trabajar en sectares muy transversales porque las telecos son completamente transversales y podemos tener pues egresados trabajando en el tema agro que ha salido antes lo ha comentado Juan Merino como un gran aporte en cuanto a al sector que predomina en esta comunidad podemos trabajar en energías limpias ya tenemos dos cátedras la Universidad de Extremadura en este sector y realmente son empresas que están apostando mucho por Extremadura y es evidente que ahí las TIC y los ingenieros de teleco tenemos mucho que decir y como no pues evidentemente la ciberseguridad en todas las comunicaciones que ahora tenemos a través de internet es importantísimo el tema de la ciberseguridad el internet de las cosas el internet de las personas el internet de todo hoy en día la robótica entonces realmente como profesor de universidad también como ingeniero y pertenece al colegio evidentemente yo me pregunto cuál es entonces la problemática con la que nos encontramos y vuelvo a mencionar a Juan porque ahí en ese sentido también tenía razón y comparto muchas veces ese discurso y siempre que tengo la oportunidad lo digo nuestros estudiantes los mejores estudiantes se nos van se nos van de Cáceres a Extremadura y se nos van pues a Madrid se van a Valencia Málaga además pero bueno quiero ser positivo y realmente en los últimos años en los dos tres últimos años estoy viendo un cambio en la tendencia por lo menos en el sector y es algo que a mí realmente me gusta y quiero también destacarlo porque los últimos años he visto que varias empresas han decidido implantarse en Cáceres están aquí están ocupando bueno en Cáceres en Badajoz en Extremadura en general hablo más de Cáceres porque es lo que más conozco realmente y son empresas que están viniendo aquí están apostando por nuestros egresados y eso en parte pues es muy bueno para la comunidad muchas de estas de estas empresas tienen clara la necesidad de invertir a nivel privado evidentemente también con financiación pública es una especie de colaboración público-privada como estábamos viendo con este tema de las Smart Cities o Smart Bill que ha dicho Fernando el despliegue de las FTTH el 5G esos casos pilotos de 5G que se van a poner en marcha también en Extremadura si hay inversión evidentemente se revierte en empleo además es un empleo de calidad nuestros jóvenes formados no se irán se quedarán quedarán familias tendrán nuevas ideas crearán nuevas empresas más empleo en general pues todos más felices y yo siempre que tengo la oportunidad lo digo también y esta pandemia este tema yo ya lo había hablado hace mucho tiempo incluso con el director general cuando era director de la escuela el tema del teletrabajo con la pandemia se ha puesto de moda el teletrabajo incluso ya tenemos casi una ley yo realmente siempre he apostado que el futuro de Extremadura podría ser el teletrabajo pero no teletrabajo de empresas que vienen aquí y montan su empresa aquí sino teletrabajo de personas trabajando aquí para empresas de allí incluso yo creo que esto está muy en relación también con el coloso DS que se ha comentado todo el tema de trabajo a distancia nos da salud bienestar educación de calidad energía asequible podríamos tener un modelo de teletrabajo nacional donde las personas puedan trabajar en regiones como Extremadura donde la calidad de vida es muy 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 buena y lo digo como no extremeño aunque sí ya adoptado donde se vive muy bien y donde se puede realmente teletrabajar con empresas que estén en Madrid en Málaga o en Valencia y para eso están esas inversiones que también se comentan aquí en construcción en carreteras en infraestructuras que nos permitan comunicarnos estar en Madrid en dos horas o en Valencia en tres horas y media bueno no no puedo ser tan rápido no he hecho mis cálculos pero a distancias mucho más cortas en fin no quiero comentar nada más José Manuel yo es un poco la visión del colegio o la visión mía como docente como académico daros la gracia como digo por escucharme y bueno hasta aquí mi intervención de momento pues muchísimas gracias Pedro y bueno continuamos en la escuela politécnica y continuamos en la Universidad de Extremadura y ahora pues tenemos la palabra a don Jesús Terrucilla Pinero que es ingeniero técnico de las públicas ingeniero de caminos canales y puertos por la ingeniero de caminos por la escuela de caminos de Madrid de la UPM de la Universidad Politécnica de Madrid desde 1998 ha trabajado como profesor colaborador en la en la escuela politécnica de Cáceres de hecho fue profesor de un servidor y y también es director técnico de Uruña Terrucilla Consultores y desde el año pasado a su vez es director de la escuela politécnica así que sin más Jesús te cedo la palabra con cariño pues nada con cariño la recibo José Manuel muchísimas gracias muchas gracias a los organizadores del foro como le comentaba hace un un momento en privado a José Carlos la verdad es que me alegro mucho de muchas cosas que estoy escuchando porque yo me traía unos apuntillos y según iba escuchando cosas iba tachando y ahora le he dicho que tengo una hoja en blanco lo que tengo es una hoja tachada entera entonces creo que casi todo se ha dicho y además se ha dicho bastante bien voy a voy a mencionar bueno pues algunas cosas que se me han quedado sin que nadie las haya mencionado en primer lugar pues quería hacer hacer memoria de un foro FICOM presencial de hace unos cuantos años en el que el que entonces era director general de infraestructura José Ignacio Sánchez Mora pues dijo una cosa que yo recuerdo muy bien y que creo que tenía todo el sentido del mundo y toda la razón y es que en un momento dado Extremadura apostó por un modelo de desarrollo que es un modelo de desarrollo rural no apostó por una concentración de inversión y una concentración de población en las que podríamos llamar las grandes ciudades de Extremadura que son ciudades pequeñas o pueblos grandes a fin de cuentas sino por un modelo de desarrollo rural en el que la economía y los factores de producción estuvieran distribuidos por todo el territorio y los servicios también se ofertaran distribuidos por todo el territorio y creo que pues 50 años después o 60 años después de haberse iniciado el proceso autonómico pues ese modelo de desarrollo rural no deja de ser un acierto cuando vamos hacia un mundo hiperconectado en el que cada vez es más fácil que cualquier persona monte su centro de producción donde más le interese y no en el sitio donde ya estén otras empresas produciendo en este sentido Extremadura ofrece unas posibilidades pues realmente esperanzadoras ¿no? a mí no me gustaría para nada ser pesimista en en el panorama que podemos tener por delante podríamos haber sido pesimistas en otro momento de la historia en el que competitivamente teníamos cosas que superar pero en este momento creo que la oferta que podemos ofrecer es interesante yo me planteaba viendo el título de la mesa inversión inversión estable si realmente lo que habría que pedir no es una inversión estable sino porque claro la inversión estable tiene sentido cuando cuando tienes una economía estable que tiene un crecimiento basado sostenido independiente de la inversión pública que se esté realizando pero cuando la economía en Extremadura en este caso depende en una gran medida de la inversión pública pues no tienes una economía basal que pueda que pueda tirar del carro por así decirlo independientemente de esa inversión pública por lo tanto hay que plantearse que la inversión estable es un desideratum a medio plazo cuando hayamos conseguido tener un modelo económico basal privado estable en el que el retorno fiscal de toda la actividad privada pueda redundar en una inversión pública estable que a su vez pues genere las condiciones adecuadas para que el crecimiento de la actividad económica privada pueda retroalimentar el sistema sino bueno pues seguiremos siendo una región dependiente de la inversión pública de financiación externa y no de la inversión pública que tenga origen en Extremadura en este sentido bueno pues ahí habría muchísimo que hablar nosotros estamos ahora trabajando en un informe estratégico sobre el impacto macroeconómico de las plantas fotovoltaicas en Extremadura viendo porque había una especie de sensación de que estas plantas eran una forma de neocolonización ¿no? de bueno pues alguien viene aquí ocupa nuestro terreno se lleva nuestros kilovatios y no deja nada ¿no? entonces pues hemos estado analizando cuál es el impacto en forma de impuestos que todas las empresas dedicadas a la generación renovable y todas las empresas dedicadas en general a la generación eléctrica están dejando en Extremadura y bueno son unos datos que en este momento no puedo compartir porque tenemos todavía que estudiarlo y no me gustaría dar un un dato que luego no pudiera reafirmarme en él pero realmente es mucho lo que nos dejamos escapar mucho quizá porque no hemos sabido plantear los mecanismos adecuados para retener esa producción que se está generando en Extremadura y que pueden ser una fuente de inversión estable sin necesidad de contar pues con todos los fondos que vienen de fuera y que quizá por desgracia nos hemos acostumbrado a depender de ellos como decía José Carlos desde luego cualquier inversión estable que estemos planteando hoy en 2020 tiene que ir orientada en los objetivos de la agenda 2030 es decir tenemos que plantear no una inversión estable porque sí no una inversión estable para sostener lo que tenemos sino una inversión estable para llegar a donde queramos llegar y a donde queramos llegar es a donde nos ha marcado la agenda 2030 si queremos ser competitivos si queremos ser sostenibles y si queremos seguir teniendo un modelo de región que apueste por una calidad de vida excelente para todos sus habitantes y que así pueda atraer talento y pueda atraer capital se ha hablado de los fondos Next Generation a mí me parece que es una iniciativa absolutamente apasionante es una oportunidad como probablemente nunca hemos tenido pero claro no debemos perder de vista que se han pedido o se han inventado proyectos Next Generation como para reindustrializar 60 veces Extremadura que ahora lo que tenemos que hacer es seleccionar adecuadamente cuáles de esos proyectos tienen que contar con financiación y por qué pues porque estos fondos que son como digo excepcionales van a pasar si las cosas van bien una sola vez y cuando los fondos hayan pasado pues vamos a tener una Extremadura en la que se habrán invertido algunos miles de millones de euros y que tiene que haber cambiado necesariamente no puede seguir siendo la misma Extremadura que antes de invertir los miles de millones de euros pero con con miles de millones de euros gastados es necesario que enfoquemos bien la mira que apuntemos bien y que disparemos bien con esos miles de millones que nos vienen para generar las condiciones en las que Extremadura puede aumentar su competitividad y realmente Extremadura puede aumentar su competitividad en mi opinión ¿por qué? pues porque al final la economía los factores productivos son los que son y estos están estudiados desde hace dos siglos tierra trabajo capital y tecnología en tecnología el mundo está hiperconectado y todos tenemos la misma tecnología y acceso fácil a la tecnología eso no depende del territorio en trabajo tenemos una universidad que a día de hoy está egresando excelentes profesionales de hecho yo creo que prácticamente todos los que estamos en este panel somos egresados en algún momento de la Universidad de Extremadura y el que no bueno pues lo podría haber sido y tenemos egresados funcionando perfectamente en empresas en cualquier punto del mundo si tenemos la capacidad de generación de ese factor productivo tenemos tecnología como digo tenemos el factor capital por supuesto ahí está la inversión privada y subsidiariamente la inversión pública en lo que haga falta y hay líneas de ayuda al desarrollo industrial en Extremadura como probablemente no lo hay en ningún otro punto de la nación y quizás lo que nos falla es el factor tierra tenemos un suelo enormemente barato pero tenemos un suelo poco conectado por infraestructuras lo cual no permite que la producción que se pueda hacer en Extremadura pueda llegar fácilmente a los mercados que puedan consumirlo y que las materias primas necesarias Extremadura es una región rica en materias primas poco explotadas pues que las materias primas que necesitemos importar puedan llegar a Extremadura quizás habría que reflexionar sobre el modelo económico global al que queremos llegar y reflexionar sobre cómo deberían ser los factores de producción que dieran lugar a un marco económico sostenible más que a una inversión sostenible porque el marco económico sostenible dará lugar a una inversión sostenible por sí mismo no necesitará que nadie le empuje desde fuera solamente tres cosas más muy rápido para que una inversión pueda ser estable es necesario que además de estable sea ágil probablemente haya que trabajar mucho en que todos los mecanismos de inversión bien sean por contratación pública bien sean como ayudas a la inversión privada sean mecanismos ágiles de tal manera que desde que un inversor desea invertir hasta que realmente tiene el mecanismo para poder hacerlo no transcurra tanto tiempo que decida llevarse su dinero a otro sitio eso es es algo que como sociedad no nos lo podemos permitir y que es imperdanable sobre el modelo de Smart City voy a soltar una cosa absolutamente disruptiva muy burra creo que el modelo Smart City en un mundo hiperconectado es un concepto ya desfasado el modelo quizá extremeño de Smart Rural de Smart Lab de que todo esté conectado y que la oferta de servicios no sea a nivel de ciudad sino que sea a nivel de comunidad de servicios creo que es más adecuado ahora pues por ejemplo París estaba pensando en ofertar una super manzana a nivel de París bueno pues París es como cuatro veces Extremadura entonces pues si estamos pensando en una Smart City del tamaño de cuatro veces Extremadura será que Extremadura en su conjunto también puede ser una Smart City y no tenemos que pensar en 25 Smart City que además dejan fuera a toda la parte rural y por último pues dejar encima de las mesas lo que para mí pueden ser los grandes retos para conseguir una para orientar una inversión estable que vaya en pos de conseguir como he venido diciendo a lo largo de toda la intervención una economía sostenible en primer lugar y se ha mencionado aquí tratar el reto del despoblamiento y creo que el reto del despoblamiento hay muchas líneas donde atacarlo Extremadura es un sitio donde generar un puesto de trabajo estable tiene un coste de inversión requiere una inversión sustancialmente inferior al resto de España y he visto por ahí antes se me ha perdido gente que nos lo podría corroborar pero en cuanto al despoblamiento yo creo que hay que que hay que reorientar un poco el tío hemos invertido mucho en retener población y en retener talento y creo que puede ser más juicioso invertir en retornar talento no pasa nada porque la gente se vaya fenomenal y si se van los buenos pues fenomenal será porque tienen que buscar oportunidades donde las haya y tenemos que trabajar en retornarlo en generar aquí las oportunidades necesarias para que ese talento se nos vuelva y para que vuelva además con la experiencia ganada de fuera no hay ningún problema en eso el segundo reto es la digitalización el poder ofrecer servicios equitativos a toda la población y eso pasa por una digitalización profunda de toda la sociedad no en pensar en digitalizar a digamos los mandos directivos o los cuadros directivos de las empresas sino digitalizar desde el señor que lleva la carretilla hasta todo el personal de la empresa no podemos digitalizar por sectores y por último trabajar mucho en la dinamización económica no podemos ser una región en la que se invierte y que sea entre comillas perezosa en la inversión que sea lenta en tomar las decisiones que desde que planificamos hasta que ejecutamos se nos hayan ido 25 años estoy hablando pues no sé desde que se empieza a hablar el AVE viene o no viene y cuando han pasado 18 empezamos a preguntarnos bueno pero el AVE hace falta hombre si la decisión ha tomado desde 18 años tiramos para adelante o tiramos para atrás pero tiramos para donde sea no podemos estar siempre cuestionándonos la inversión una y otra vez y generando debate sobre cosas que ya están adoptadas estoy hablando de la B que es una inversión en la que yo podría ser crítico pero la doy por inversión ya ya adoptada y de la que ya no cabe más debate que tirar para adelante y y con eso como con cualquier otra inversión grande que se esté planteando y ya para cerrar para cerrar para cerrar estamos hablando de una inversión estable en Extremadura y afortunadamente no se lo ha puesto el apellido ni público ni privado inversión estable sería deseable un marco de concienciación ciudadana que creo que es indispensable en el que cada inversión privada que se quiere hacer en la región no sea continuamente cuestionada por parte de una gran parte de la población porque es absolutamente desincentivador para muchos inversores el ver como una inversión que ellos pretenden hacer tiene una respuesta contraria a esa inversión que genera una opinión política que tiene que ser cauta y tiene que responder a los intereses de los ciudadanos que termina por desincentivar la inversión creo que la inversión siempre que sea respetuosa con el medio siempre que sea respetuosa con el modelo de desarrollo de Extremadura y con el modo de vida que nos hemos dado entre todos pues tiene que ser bienvenida y ojalá que hubiera muchas más y bueno pues con esto termino mi intervención y quedo a disposición de todos vosotros para que debatamos y tiremos de esta tierra para adelante muchas gracias muchísimas gracias Jesús voy a intervenir un poquito porque bueno el moderador creo que ya ha entrado de verdad José Manuel que se había salido con la conexión adelante tú si quieres José Manuel pues nada pues muchísimas gracias Jesús por tu intervención y damos paso ahora a don Carlos Ortega Polo que es ingeniero técnico agrícola en la especialidad de explotaciones agropecuarias por la Universidad de Extremadura y además tiene también el graduado en ingeniería en explotaciones agropecuarias también por la Universidad de Extremadura actualmente es delegado territorial de H2O Renovables H2O Quality y propietario y director gerente del gabinete termográfico extremeño de entre 1990 y 2010 fue director técnico del laboratorio LIXA aquí en Extremadura y bueno pues le doy paso a don Carlos Ortega le cedo la palabra bueno en primer lugar daros gracias a todos los intervinientes y sobre todo a la organización de la FEBAL por hacer este encuentro yo como representante del Colegio de Ingenieros Técnicos Agrícolas por supuesto darle también las gracias a todos los asistentes al foro y como representante del Colegio de Ingenieros Técnicos Agrícolas y Graduados de Ingenieros Agrícolas de Badajoz quería hacer una pequeña como aquí se habla mucho de todo ya soy el último creo que soy el último de los intervinientes en definitiva la agricultura en esta región tiene que ser totalmente compatible con todas las estrategias de economía verde y circular estrategia 2030 para conseguir los objetivos de desarrollo sostenible el colegio nuestro pertenece también a la plataforma de reactivación empresarial de Extremadura y en ese punto las propuestas dentro de las propuestas hay una serie de propuestas y procedimientos presentadas que se han hecho a través de la plataforma me voy a ceñir un poquito y rápidamente a esas propuestas con el punto de vista lógicamente de la agricultura en cuanto al agua en cuanto al uso del agua todo debe ir en todas las actuaciones y todas las inversiones deben ir encaminadas a una reducción de la huella hídrica con una modernización de regadío y un uso eficiente del agua en cuanto al regadío a modernizar al regadío aquí en Extremadura acabamos de se acaba de visitar y se acaba de adjudicar los 1200 hectáreas del comienzo de ejecución del regadío de Montedugio de la Serena y se lleva hablando en cambio de 20 años desde hace 20 años y sin poner una sola tubería del regadío de tierra de Bato que son casi 15 veces más son 15.000 hectáreas lo que hay puesto estas 15.000 hectáreas ya digo que se llevan desde el principio del siglo prácticamente se lleva hablando de ellas en agosto el presidente de la Junta el ministro de Agricultura señor Plana y el presidente de Seguiaza firmaron un acuerdo para llegar a financiar las obras apostando por el regadío de tierra de Bato esto realmente habría que esperar también un poco los presupuestos generales para ver cuando se aprueben qué cantidades vienen efectivamente para el regadío de tierra de barro que sería un avance grande en cuanto a puesta en riesgo de Extremadura sobre todo para el desarrollo de una serie de nuevos cultivos como el olivar en regadío tenemos aquí siempre hemos tenido en regadío la máxima superficie en regadío era de maíz y de tomate desde el año 2019 desde septiembre del 2019 hay mucho más regadío el olivar es el campeón en regadío se está plantando olivar es súper intensivo muchísimo también se está plantando mucho mucho almendro mucho pistachio y otra serie de plantaciones y frutos que son bastante son bastante más rentables y lógicamente aumentan la renta agraria pues todas estas infraestructuras esperemos que lleguen a tiempo y que contribuyan al desarrollo de la de la región todas estas infraestructuras en el sector agrario bajan el paro fijan población y aumentan la renta agraria en cuanto a de 2020 para que veáis unos datos así rápidamente de 2000 a 2020 ha habido 17.116 hectáreas se han transformado en regadío cuando solamente con el de tierra de barro van a ir 15.000 y en modernización de regadío 132.624 hectáreas por otro lado hablando del agua también en cuanto a depuración y calidad del agua sería conveniente y creemos que es conveniente muy conveniente controlar vertido de industrias alimentarias y sobre todo de la industria agraria por temas de nutrientes que van a los cauces que producen que se nutran por ejemplo el famoso camalote o el nenúfer mexicano y que tengan una repercusión medioambiental en nuestro río bastante preocupante con estas especies invasoras otra de las propuestas que creemos es que se deben de meter dinero y hacer hincapié en reutilización de aguas tratadas en riego para el riego casos que con el cambio climático cada vez llueve menos y lógicamente hay que aprovechar todo el agua todo el agua posible que demanda la agricultura que es muchísimo en cuanto a industrias alimentarias pues creemos que se debe incidir en una recuperación y revalorización de residuos de industria que está haciendo bastante biometano biocompostaje y llegar biomoléculas como por ejemplo el licopeno que están sacando del tomate biomasa etc entonces sería conveniente un plan de modernización de industrias agrarias basado en ismas de magí con lo cual lo que se hablaba antes de anteriores ponentes de hacer elementos intangibles como es la ismas de magí eso es una inversión que al final puede dar mucho fruto y otro otro de las otros de la de los casos y propuestas como para las industrias agrarias es la cantidad de energías gastadas en la mayoría de las industrias agroalimentarias para conservación de alimentos con lo cual dentro de esto se pretende y se cree conveniente de realizar grandes plataformas logísticas dedicadas únicamente a conservación de alimentos que desde ahí distribuyan alimentos y distribuyan el excelente porque Extremadura la producción agrícola es prioritaria y es excelentaria o sea la mitad o más de la mitad de lo que se produce en Extremadura va afuera con eso creemos que si Carlos perdona te puedes acercar un poquito más a tu micrófono o subir el volumen de tu ordenador del audio de tu ordenador pero se escucha bajo se te escucha bien pero bajo bien ahora mejor un poquito mejor bien en cuanto a darle salida a toda la producción agroalimentaria que somos excelentarios y dar salidas a las exportaciones pues volvemos a lo mismo habría que tener una serie de infraestructuras viarias de ferrocarril sobre todo infraestructuras de caminos rurales que somos tenemos 67.000 kilómetros de caminos rurales en Extremadura con unos 35.000 caminos que esos 35.000 caminos los consideramos fundamentales su mantenimiento y conservación y creación de nuevos caminos para tener toda esa producción poderla sacar y poderla transportar y que llegue a su destino una vez que contado esto lo que me quiero hacer también un poquito hincapié en cuanto a los procedimientos administrativos que hay aquí hablamos como hemos hablado antes de que tierra de barro se lleva hablando hace 20 años se lleva hablando de las inversiones en tierra de barro no digo nada del famoso AVE hay todos los años hay muchos años que se dice este año va a haber una inversión en los presupuestos generales del estado va a ganar una inversión de tanto bueno pues esas inversiones al final se paralizan se gastan dinero en otras cosas y al final no vemos resultados en lo que es lo que hay por lo cual un poco de tirón de orejas a los políticos para que y a las administraciones para que no paren las inversiones las inversiones que estén que estén programadas que se hagan por otro lado una reducción de plazo en cuanto antes se ha dicho José Carlos de Diputación José Carlos Cobo ha comentado que se están tardando cinco meses en sacar un proyecto de licitación pues bien yo quiero ir anteriormente no solamente el proyecto cuando llegas al proyecto y está preparado para sacarlo de licitación sino para la realización de ese proyecto por ejemplo los temas medioambientales van a pedales a pedales o sea tienes una autorización ambiental unificada y te puede tardar seis meses o un año tranquilamente con lo cual se pide a la administración que sean bastante más flexibles y quitar trabajos para facilitar esa inversión privada que eso suele pasar en la inversión privada más que nada y todo esto yo pienso personalmente y lo he comentado con algunos compañeros que hay demasiadas leyes y reglamentos que son necesarios pero son copiados de otras comunidades autónomas y son envasadas en otras comunidades autónomas sin tener en cuenta lo que es Extremadura que Extremadura es totalmente diferente Extremadura como se ha dicho antes es una región que está poco poblada tenemos la menor densidad y no tenemos por qué por ejemplo cuando ha habido aquí política de territorio se ha llegado a los planes urbanísticos limitarlo el suelo urbano muchísimo cuando tampoco eso es tan necesario tampoco creemos que sea tan necesario y luego pues bueno construcciones en suelos rurales que se prevén una facilidad no se pongan tantas trabas a la hora para construir industrias pequeñas industrias que son aquí en Extremadura y casi en toda España lo que funciona y lo que tira el carro son las cimes hay pequeñas industrias o sea el agricultor que tiene cuatro vacas o diez vacas y quiere hacer su lechería en una tierra que tiene su pueblo para eso se le ponen muchísimas trabas entonces todo eso creemos que la administración debe de hacer un content y con toda la digitalización que hay todo el problema todo el todo la propuesta de digitalización lo que tiene que hacer es agilizar todos los trámites administrativos todo esto pues bueno lógicamente estamos en la era del teletrabajo y la conectividad de zonas rurales a la cual se ha dado un impulso se ha dado muchísimo impulso ahora desgraciadamente por la pandemia cuando tenía que haber estado al impulso consideramos que tenía que haber ese impulso se tenía que haber dado antes pero eso toda esta conectividad hace que se facilite el teletrabajo en zonas rurales con lo cual incluye influye muchísimo y va en versión de fijar poblaciones en zonas rurales y en evitar también el éxodo de muchos profesionales desde los pueblos a las grandes ciudades y sobre todo al extranjero que hay muchísimo profesional que se tiene que ir al extranjero últimamente a raíz de ahí pues como hay poco tiempo pues tampoco me quiero extender más y si os parece abrimos el turno de creo que soy el último pues le doy la palabra al moderador para que abren el turno de palabras muchas gracias a todos por vuestra atención muchas gracias Carlos por tus palabras desde el coitajeada y no pero no no es el último tenemos un último panelista previsto que es José Manuel Blanco José Manuel Blanco Segarra que es el decano de la demarcación en Extremadura del colegio de ingenieros de caminos lleva 34 años trabajando en la demarcación de carreteras del estado en Extremadura ha sido durante 12 años el presidente del comité nacional de materiales de carreteras y ahora es el presidente del comité técnico de financiación de carreteras de la ATC de la asociación técnica de la carretera y a su vez también es secretario del comité técnico internacional del funcionamiento de las administraciones de carretera y transporte de la asociación mundial de la carretera y sin más le cedo la palabra que llevamos un poco tarde a don José Manuel Blanco Buenos días a todos se me escucha bien toca yo José Manuel bueno te pido que me voy a hablar durante cuatro minutos solamente a partir de ahora y que me avises cuando me quede uno porque quiero dedicar el último minuto a algo que quiero decir bueno veo que son ya las dos menos diez y en fin que voy a deciros con tan poco tiempo voy a dejar muchas cosas en el tintero pero quisiera decirlo primero lo siguiente para que hacemos jornadas como estas hacemos mesas como esta para darnos a conocer que no nos conoce la sociedad es terrible el otro día hubo un problemazo en una presa y los periodistas llamaban al colegio de arquitectos los cuales yo aprecio mucho mi mamá es arquitecta lo cual da una idea y la gente no sabe que el ciclo del agua es cosa de ingenieros de caminos como no conoce las diferencias entre agrónomos agrícolas forestales montes tergubicaciones industriales gente está perdida y los medios de comunicación y muchas personas con mando segundo para dar argumentario para que las cosas que hablemos aquí o las difundamos las difundamos y las contemos y tercero para influir en quienes toman decisiones que esto no sea una charla entre nosotros en corrillo si no sale fuera si no se divulga de poco sirve cosas como las que estamos haciendo hoy algo que yo suelo decir es hablemos de personas somos miles el colegio de caminos en Extremadura somos 300 consejeros técnicos superamos ya los 1200 1300 con todas las ramas de las ingenierías y las arquitecturas somos varios miles de profesionales que ha costado mucho dinero formar y que se nos van y somos un sector silente tenemos que llegar más a los medios de comunicación y mucha culpa la tenemos nosotros ¿os imagináis un 15% de taxistas o de enfermeros o de médicos o de periodistas o de políticos buscándose la vida en las selvas de Bolivia como hacemos hijos de caminos nos callamos no salimos a la calle no realizamos mareas y somos servicio esta es la idea una idea que quiero decir somos servicio yo cuando me hablan de infraestructuras yo me pongo malo no hablamos de elección general de hospitales no hablamos de elección general de colegios hablamos de educación y sanidad que ahí se van los presupuestos parece que las infraestructuras son las pirámides que están ahí se sostienen solas a veces se le cae la nariz al esfinge vale fantástico pero ya está no no las infraestructuras dan un servicio y eso no tiene sentido por el servicio que dan la movilidad la comunicación el agua la vivienda o sea el vivir el poder vivir todo eso es lo que da sentido a nuestra profesión no puede ser que cuando llegan las crisis siempre pagamos el pato lo pagan nuestros profesionales lo pagan nuestras familias lo paga todo el sector en los seminarios internacionales que estamos haciendo en Piar que yo soy del equipo de respuesta de Piar hay algo sistemático lo dice el Banco Mundial y en todas partes hay una horrible brecha de financiación y infraestructuras en el mundo hispanoamericano lo calificaban así y estaba en el 2% en España estamos por debajo del 1% y poniendo ejemplo el sudeste asiático que está en el 6% y en el 7% y además nos decían que no había lo decía el Banco Mundial que había mejor mecanismo de desarrollo de un país y además con la pandemia y la crisis que hay de llegar a todas partes de la sociedad tanto transversal como verticalmente sino a través de la inversión en estos sectores de modernizar todo lo que son las comunicaciones digitales aquí estamos todos las ingenierías y la arquitectura todas las ramas de ingenierías formamos un gran ejército al servicio a la sociedad y no se trata de estar unos contra otros no somos sí los interdependientes somos una gran orquesta que bien dirigida el futuro de Extremadura pasa necesariamente por tener todo esto todas las infraestructuras todo el servicio que prestan modernizado digitalizado y eso traerá población eso fijará población es hora que nuestros hijos no se vayan siete de cada diez hijos de mi pandilla de amigos están fuera queremos que vuelvan hay que ser atractivos me queda yo un minuto José Manuel que me queda así así bueno y todo esto está muy bien y la plataforma que hemos creado pues aquí tengo el documento no lo voy a leer tiene montones de propuestas es de junio no voy a desganarlas porque mi día del tiempo ahí está está el acceso de todos pero luego llega la administración si ahora viene mucho dinero primer reto hay que hacer muchos proyectos y luego habrá que hacer las obras ¿qué vamos a hacer con los poetistas? antes hablaba de Juan Berino ¿qué vamos a hacer con los contratistas? queridos señores de la administración o mejor dicho de los gobiernos porque la administración no es más que un agente al gobierno ¿vamos a seguir haciendo los concursos dando el máximo de puntos al que haga la oferta más grande? a ver novedad el 18 de julio del año pasado el Tribunal Central de Recursos Contactuales de España dijo que se puede aplicar ya de una dichosa vez el umbral de saciedad que la directiva europea y la ley de contactos vigente en nada se oponen a que los señores que hacen el pliego de cláusulas puedan establecer un umbral de saciedad eso sí tiene que estar comprendido de la media de las ofertas que se acepten para allá ¿no? entre ella vamos a decir y la temeridad pero en cualquier punto entremedio a voluntad y ya no puede decir nada de los interventores no se me escude de todos los interventores a partir de ahí ya no tiene usted que darle más puntos al que oferta incluso puede bajarlo de esta forma nos evitamos discusiones sobre la temeridad en segundo lugar deja a la administración de tener un enriquecimiento injusto ya sabiendas del sacrificio porque al final ¿cómo se hacen bajas del 40% para hacer un proyecto y una obra? no somos niños y todos sabemos lo que hay detrás de eso es estar trabajando noches y días estar jugándotela estar sufriendo y además todo esto sin darle posibilidad entre que no tenemos previsiones las empresas y sus comités de dirección ¿qué previsiones tienen los próximos 6 o 12 meses no digo años de inversión en los diferentes campos? no las hay y encima cuando se queda un contrato con una baja del 40% ¿cómo queremos que estas empresas consultoras constructoras o las que sean se doten de personal no viven al día y esto es una situación terrible que tiene que cambiar esta crisis tiene que servir para salir de esto y el futuro vuelvo a decirlo y termino pasa por unas infraestructuras y unos servicios que prestemos modernos digitalizados y lo añado legítimamente pagados el legítimo derecho a su beneficio de quienes trabajan y se dedican a esto si no el sector envejecerá y estamos notando una gran pérdida de vocaciones aunque ahora vamos a tener el curso el máster dijo de camiones en Extremadura pero las vocaciones están bajando lo que no me extraña he terminado muchas gracias José Manuel claro claro y conciso pues nada si les parece bien a todos abrimos ahora un turno de preguntas por si algún asistente quiere hacer alguna pregunta a los panelistas y bueno debatimos y charlamos un poco sobre sobre lo que hemos estado tratando yo así para yo yo se me voy a decir una cosa que quería decir al comienzo y con las prisas que Juan Lascano ha hablado de lo grande hemos ido hablando aquí de lo intermedio la cuidad toma las diputaciones nuestros ingenieros y una cosa intermedia que es la visión de que estamos en el sudeste ibérico sudoeste ibérico la visión de Extremadura junto a Betín al lado que son también los grandes abandonados Castilla-La Mancha y el sur de Portugal lo digo porque sé que entre el público está el defensor de la plataforma del sudeste ibérico que seguro que querrá participar y decir algo pero es una idea que yo siempre he defendido antes hemos hablado de Extremadura como única comunidad pero miremos a nuestros lados estamos con pésimas comunicaciones hacia todas partes menos a Madrid Sevilla y Salamanca Sí, yo en principio la pregunta que lanzo a los panelistas es la digamos la pregunta la piedra clave de todo esto y es esta inversión tan importante que va a venir a Extremadura el sector pensáis que está preparado para absorber esa inversión el tejido productivo en Extremadura está preparado para afrontar esa inversión y la administración tanto la estatal como la regional como la local está preparada para ejecutar ese volumen de inversor esa es la pregunta no sé si alguno puede aportar algo si queréis bueno yo era una de las cosas que me había dejado en el tintero como hemos tenido que ser breves pues bueno no se puede hablar de todo pero es una de las grandes preocupaciones que hay ahora mismo es que no es gastarse el dinero gastarse el dinero se lo gasta cualquiera yo decir me voy a gastar el dinero en esto en esto en esto además como no estamos faltos de ideas hemos recopilado muchísimas ideas de todas las asociaciones de todas las empresas colaborando las administraciones ayuntamientos diputaciones en Extremadura en Extremadura no faltan ideas entonces una de las grandes preocupaciones es la certificación de ese dinero entonces eso ahora mismo no tenemos no tenemos infraestructuras ágiles incluso ni a nivel europeo ni a nivel nacional casi las dos no sé cómo llamarle las dos organizaciones del ministerio que están más preparadas para todo esto es el CDETI y es Red.es y tenemos que crear vamos está trabajando mucho en eso y en esos ese millón cuatrocientos mil millones de euros que están por venir pues si al final vienen y no hay ningún problema el problema es gastarse ese dinero y certificarlo de hecho una de las cosas que ha puesto con el COVID la Unión Europea como veis soy un ferviente defensor de que Extremadura la oportunidad es Europa es que hasta julio del año que viene hasta julio de 2021 no hay cofinanciación FEDER va todo al cien por cien pues posiblemente posiblemente no todo lo que se está gastando ahora ahora mismo eso no llega a certificarse en julio sino que posiblemente sean dineros de mucho más atrás yo sí que hay una grave preocupación en todas las instituciones y va a haber mucho trabajo por delante en este tiempo para cambiar todo esto quería añadir una cosa más y es que también cambiar lo que estamos cambiando mucho es ese polo de atracción del que estábamos hablando eso también creo que es importante recalcar que en los últimos tres, cuatro años han cambiado mucho, mucho las cosas y hay vamos somos un polo de atracción de gente que está viniendo a Extremadura a hacer muchas inversiones y no no tiene por qué ser en esos sectores tan estratégicos como el agroalimentario evidentemente en el de energías limpias ya es es increíble lo que está pasando ahora mismo y vamos a mí me gusta poner ejemplos de lo que yo de lo que yo conozco más de empresas TIC lo que ha pasado con Gamma Solutions con lo del el proyecto 5G que hemos conseguido de Red.es la empresa por ejemplo Octiva a nivel de una empresa de telecomunicaciones de televisión digital o Metafase 07 que está en Alburquerque gente que ha venido de Estados Unidos formada y está en Alburquerque con la empresa una de las más importantes de inteligencia artificial de todo el país o móvil haciendo biometría los móviles y que su negocio no lo hacen ni en Extremadura ni en España lo está haciendo a nivel internacional o Worldline desarrollando una empresa francesa que tiene una serie grandísima en Madrid y en Barcelona y la parte de desarrollo la estamos llevando desde aquí desde Extremadura son muchos los ejemplos y yo creo que estamos en un mundo cambiante y a mí me gusta aceptar siempre a Darwin lo hago siempre siempre que puedo no sobrevive ni el más inteligente ni el más guapo ni el más fuerte sobrevive el que mejor se adapta y ese es el ejemplo que tenemos que aplicar y por eso felicitaros por esta mesa creo que es muy interesante y con ideas muy oportunas que ahora mismo pues están trabajando creo que estamos en una muy buena oportunidad y tenemos que aprovecharla yo te añadiría que también y vence el que toma decisiones rápidas antes cuando hablaba Jesús Torrecillas me acuerdo siempre me acuerdo siempre de la paradoja del asno de Buridán que era un filósofo francés aquel burro que muere porque tiene al lado un cubo de agua y un cubo de cebada y no sabía si beber o comer y se muere en medio de hambre y de sed pues eso nos ha pasado con la autovía a Ciudad Real nos ha estado pasando las discusiones hacia la Cáceres-Badajoz que pasa con el AVE podemos poner muchos ejemplos estamos con otras decisiones llega dinero va a llegar muy rápidamente y tenemos que tener todo preparado para lanzarlo y sé que hay gran preocupación en muchos estamentos importantes si vamos a ser capaces de digerir lo que viene y que pues en las pilas ya quien tiene que tomar decisiones tiene que hacer ya para lanzar lo que tenga que lanzar para tener los proyectos donde se puedan lanzar las obras e invertir si no va a pasar el tren y nos vamos a quedar así discutiendo si la variante de Cáceres va por el norte o va por el sur y nos acaba de crear el gran corredor Trujillo-Cáceres-Badajoz que por cierto ¿habéis pensado alguna vez lo crítica que son el paso de la A66 y A5 por Badajoz? Si un día hubiera un programa en ese puente estamos jodidos para que nos demos cuenta la importancia de mantener bien las infraestructuras también y el servicio que prestan Pues sí una pregunta Pablo una pregunta que tengo yo sobre todo el tema de antes lo adelantó Pedro Núñez el tema de las telecomunicaciones la agenda digital el tema de poder ser una oportunidad para la España vaciada para el despoblamiento en las zonas rurales en Extremadura todo el boom que ha habido ahora con el teletrabajo ha venido un poquito a menos ahora con el desconfinamiento pero sí se ha mantenido una parte importante de este teletrabajo parece que se empieza a consolidar y luego además también el aumento en la demanda de telecomunicaciones a nivel privado ya a nivel de plataformas de reuniones familiares plataformas de audiovisuales etcétera tenemos ahora mismo infraestructura para poder canalizar todo ese volumen de datos que está demandando la sociedad para poder estar conectados y que no se saturen nuestras redes o es necesaria una inversión importante en ese campo ahora mismo las redes se han comportado sorprendentemente muy bien o sea los resultados son muy buenos lo dicen las operadoras no lo digo yo ya como administración entonces en eso se ha comportado muy muy bien y vamos hay más que datos que corroboran esto lo que sí no hay que no hay que no hay que bajar la guardia por ejemplo a nivel la red científico tecnológica que sí ya por ejemplo lo que es el despliegue de fibra óptica depende del ministerio pero la red científico tecnológica es en exclusividad de la Junta de Extremadura en colaboración con Red Iris con Red.es pero por ahí sale todo el tráfico de nuestro centro de investigación de toda la universidad de todos los institutos fijaros todo lo que ha pasado en el COVID todo lo del tráfico de institutos de FP de colegios y se ha comportado bien la red que hay que mejorar infraestructuras desde luego esta semana hemos estado hablando con Red.es y queremos invertir sobre todo bueno lo que estaba si se cae el puente no si se cae también la fibra también o sea que ahora hay un montón de cosas que ahí estamos en un momento yo creo que importante y se está trabajando mucho mucho y en colaboración yo creo que eso también ya lo he dicho tres o cuatro veces creo que no es la única vía la única vía Antonio Antonio García Salas ha estado aquí en mi despacho ya dos veces hay que hablar entre todos las ideas que estamos haciendo es que estamos creando un poco entre todos son es difícil de ordenarlas no es malo discutir sobre qué ideas son las que queremos echar adelante y hay mucho trabajo detrás con toda tanto público como privado José Manuel estás mudado perdón sí tenía una última pregunta también para Fernando Gonzel los fondos de inversión que van a venir este Next Generation una parte importantísima o muy importante va también para la PAC para la política agraria comunitaria qué perspectivas tenéis ahí reforzar el sistema los regadíos el sistema ganadero la transformación de los productos en qué líneas van a estar más los van a estar más los nichos al final de negociación de esos fondos de inversión de la PAC bueno te agradezco que me pase la pregunta te voy a dar mi impresión pero quizás la debería responder Carlos un poco por la perdón 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 sí a Carlos perdón perdón sí a Carlos bueno Carlos por favor yo creo que mejor que contestes tú en definitiva yo creo que el tema de la inversión en nuevas tecnologías y herramientas que en utilización del mundo agrario está avanzando bastante bien bastante bien un paso muy importante y fundamental son las plataformas del sistema de información geográfica que de unos años a esta parte proporcionan herramientas como para que tú vayas al campo que no tengas ni siquiera que ir al campo prácticamente para tomar datos con satélites con imágenes satélites y a base de índices agronómicos como NDI y otra serie de índices de productividad y y creo que eso se está haciendo bastante bien también me consta que en la lo que es depuración de aguas etcétera etcétera se están poniendo sensores en todo en muchos temas lo habéis visto en el COVID por ejemplo en el COVID se está detectando a base de sensores puestos en en toma y toma de muestras en lo que es localizadas y se van tomando muestras y se van viendo en la afectación del COVID y de otra serie de parámetros de cada de las aguas automatización en tema agrario pues cada vez las industrias agrarias cualquier industria agraria no de las de 1970 que todavía existen muchas por el avallor del tema de modernización de un plan de modernización de industrias agrarias que aquí hay muchas industrias agrarias que son obsoletas que están obsoletas pero cada vez cualquier industria agraria que se haya montado en los últimos tres o cuatro se puede la gente se puede maravillar de la cantidad de avances tecnológicos que tiene en cuanto a internet en cuanto a robotización etcétera etcétera esa es mi opinión siempre todo es honorable gracias gracias Carlos gracias Carlos tenemos una pregunta en el chat lo podéis utilizar también si queréis los asistentes para hacer preguntas tenemos una pregunta Alfonso Cortés Pérez acerca del tema BIM lo que nos recuerda es que el tema BIM desde 2018 pues existe una directiva que obliga a implementarlo en los proyectos de construcción y él plantea la cuestión de si se está digitalizando los activos que se que se pretenden construir con los fondos de inversión que van a llegar lo que me temo me temo yo que no vamos que no se está digitalizando sobre el tema sobre el tema BIM ¿tenéis algo que podéis aportar a alguno de los panelistas? Yo me lanzo a la piscina o sea que vale o sea que ahí ahora mismo desde desde la junta pues es muy importante todo el proyecto de parte BIM Jesús Torrecilla lo conoce bien también hay colaboración y estamos intentando pues esa parte de digitalización de hecho en las ayudas que os comentaba antes de emprendimiento digital también está la parte BIM como no puede ser de otra manera y lo fundamental aquí es empezar a digitalizar todo esa esa todas esas estructuras a partir de ahora o sea esto es como si digitalizáramos una biblioteca que tienes que digitalizar toda la biblioteca eso es de locos o sea lo que hay es que marcar un punto de partida y a partir de ahí para adelante hacerlo todo BIM como tiene que ser y después para atrás intentar ir de lo más reciente a lo más antiguo así se está haciendo pues con artículos de publicación o con todo tipo de cosas entonces lo importante es sentar unas buenas bases ahora y conseguir tener todo con esos metadatos con todas nuestras estructuras digitalizadas encima vengo del campo de las bases de datos entonces me conozco bien el tema y ahora mismo tenemos en la escuela politécnica aquí en Extremadura hay un master BIM para estudiantes de grado de edificación ingeniería civil y bueno desde luego desde el punto de vista de las administraciones hay mucho mucho interés y tenemos que crear esos archivos digitales de lo que tenemos en la vida real sí yo ahora mismo creo que en todo el campo BIM es un campo extensísimo y muy profundo es la universidad la que está en la vanguardia en conocimiento y en práctica con todas esas herramientas y toda esa tecnología yo creo que a nivel administración y a nivel privado vamos un poquito por detrás de la universidad no sé si Jesús tiene algo que aportar aquí que seguro que sí no nada yo simplemente pues efectivamente aportar que si estamos aspirando a hacer una una revolución digital ya que la revolución industrial la pillamos un poco tarde por lo menos que la revolución digital la sepamos hacer que esto no lo podemos hacer si no ponemos unos cimientos adecuados y en materia de construcción el cimiento adecuado pasa por implementar una metodología BIN en todos los proyectos y vuelvo a decir lo mismo que antes sin ponerle el apellido de público o privado y hay muchos foros en los que vas un poco a hacer apostolados ¿no? de venga que esto hay que ponerlo que y no sé pues lo que te encuentras enfrente es una una resistencia que es la resistencia al cambio que te puedes encontrar ante cualquier revolución y y es una versión al cambio por por el desconocimiento de ¿qué me va a costar esto? si yo tengo un sistema que me funciona ¿por qué tengo que cambiar? y realmente la cosa es muy muy sencilla es simplemente para poder seguir siendo competitivos para para poder funcionar en el mundo que nos viene y el mundo que nos viene es un mundo digital así que no hay más remedio que digitalizarnos y las administraciones pues como acaba de decir José Manuel irán más rápido irán más despacio pero da igual la implementación de sistemas BIM terminará llegando como el ejemplo que siempre se pone como llegó la entrega de proyectos en soporte digital y se abandonó el papel en algún momento llegará el modelo BIM y trabajaremos con el modelo BIM lo que tardamos lo que tardemos en adaptarnos pues será el tiempo que hayamos perdido de competitividad muy bien muy bien pues nada ya me han dado el primero el segundo y el tercer aviso o sea que con esto yo creo que ya finalizamos esta mesa redonda que ha sido muy interesante son dos horas y cuarto los llevamos debatiendo sobre la inversión en Extremadura y la inversión estable y los principales ejes de inversión que podemos acometer muchísimas gracias a todos los ponentes muchísimas gracias a todos los asistentes que ha sido un foro muy numeroso muy numeroso y muy interesante y nada que ha sido un placer y que muchas gracias a todos y con esto despedimos gracias muchísimas gracias antes que nada José Manuel darte las gracias por su colaboración en coordinación de esta interesantísima segunda jornada de la mañana de Foro FICOM 2020 quiero también agradecer la asistencia y su disponibilidad a todos y cada uno de los ponentes que han intervenido y les recuerdo que bueno que esta tarde les esperamos en la sesión de tarde que tendremos comunicaciones y movilidad a partir de las 16.30 muchísimas gracias a todos y nos vemos esta misma tarde venga gracias a todos adiós adiós gracias a todos Gracias.